La Universidad Deportiva del Sur y la Dirección de Creación Intelectual y Formación Avanzada y su Jefatura de Formación Avanzada, liderizada por la doctora Rosa Alexandra Moreno y todo el equipo que nos acompaña en esta oportunidad que los iremos presentando poco a poco. Queremos darle la bienvenida a todos los que se están conectando desde los diferentes sitios de Venezuela y del mundo. Nos complace realmente la acogida que ha tenido esta invitación. Vamos a dar inicio rápidamente a los ponentes, pero no queremos dejar de recalcar lo significativo de este evento porque realmente desde la Jefatura de Formación Avanzada se quiso organizar este encuentro que verdaderamente, esperemos, va a nutrir lo que es su formación como maestrando en esta disciplina y en esta área tan hermosa como lo es la gerencia y en particular enfocada en lo que son las organizaciones deportivas. Realmente ha sido un esfuerzo de todo el equipo. Tuvimos que superar algunos inconvenientes técnicos de última hora, pero estamos aquí justamente para compartir con ustedes este interesante proceso. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro segundo foro de innovación y transformación multidisciplinaria de la gerencia deportiva y le corresponde iniciar este magno evento académico a el profesor Magíster Rafael Franco, quien además también es miembro organizador de este evento. El profesor Rafael Franco, como todos ustedes saben, es miembro del cuerpo docente de la Universidad Deportiva del Sur, él es el encargado de administrar la unidad curricular de tecnologías de la información y comunicación y bueno, está ya presto para dar inicio a su ponencia que ha establecido y decidido para traernosla esta noche. Así que bueno, bienvenido, Franco. Buenas noches, una cordial bienvenida a todos y agradecido de contar con su atención, que dispongan este tiempo para compartir experiencias, compartir un microaprendizaje que son parte de su formación profesional. La presentación que les voy a hacer hoy es en cuanto al marketing digital como estrategia en la gerencia deportiva. Aquí están los puntos que vamos a tratar de manera muy breve y siempre están enmarcados con la intención de despertar en ustedes esa curiosidad y vamos a iniciar primero con esta, como vamos a hablar de marketing y muchas veces piensan que el marketing es venta y no es tan cierto, es más que venta es promoción, entonces bueno, vean cómo esta imagen de este jugador brasileño, Gabriel Jesús, cómo con recursos limitados pueden tener alto impacto. De hecho pueden buscar esta fotografía en Google y vean tomas a ellas que se ven realmente sorprendentes. Y bueno, cosas como estas nos permiten hacer el marketing, pero antes de continuar es importante que pongamos claro en qué nos estamos formando, aunque seguro ya muchos ya son gerentes o están en días a hacerlo. Entonces comenzamos con qué es la gerencia deportiva. A partir de este autor dice, se puede enfocar como un poder otorgado, lo pone entre comillas, a una persona, organización, institución o estado para regir la gestión y administración de los adjuntos concernientes al deporte. Y sus funciones básicas en cualquier cosa que ustedes vayan a hacer como gerentes que son o lo van a hacer es primero la toma de decisiones y el establecimiento de los objetivos. La planificación, la organización y la coordinación del proceso. Todo con un debido control y evaluación en el pre, en el durante y posterior a todas esas acciones y objetivos que ustedes hayan tomado, todas esas decisiones que ustedes toman, porque todas las decisiones que tomen van a tener un impacto en lo que hagan. Es por ello que no podemos concebir la gerencia sin tener en cuenta todo lo que nos ofrece el marketing como disciplina. Seguidamente tenemos qué es la definición según uno de los autores que tiene mayor autoridad de libros en esta disciplina y lo define así. Es el proceso en el que las entidades o empresas crean valor para que los clientes se establezcan relaciones a largo plazo. Más que la venta, lo que se quiere es crear una relación a largo plazo donde la persona cuando compra un producto, un servicio, una consultoría, ya recuerden que no estamos hablando solo de productos físicos, tangibles, sino hablamos de productos digitales, experiencias. Todo eso a través del marketing se promociona. No es solamente la venta como producto final, sino toda esa experiencia que creamos antes. Y él basa los tres elementos básicos, claves del marketing. Primero, qué parte de la necesidad. Ese estado de carencias percibidas en los individuos. O sea, qué necesidades tiene. Y a partir de la necesidad establece los deseos, que es la forma que adoptan las necesidades humanas moldeadas por la cultura y la personalidad individual. O sea, la cultura, todo lo que nos rodea, a qué nos genera, qué sensaciones, qué sentimientos, qué emociones en forma de deseo nos pueden generar como individuos y el cual satisfacemos con esas demandas, que son los deseos humanos, respaldados por el poder de contra. Entonces, son estos elementos básicos que debemos tener en cuenta. Aquí, en la siguiente diapositiva, le vamos a hacer una clasificación que, si bien no es definitiva, es de todo lo que se revisa, lo que se puede concluir que existe un marketing tradicional, que es el que todos conocemos, inclusive podemos decir que es un marketing antes de internet, que es el que se puede hacer a través de radio, folletos, prensa escrita, televisión y vallas publicitarias, que esto realmente, aunque este término lo escuchamos recientemente por las redes, este es un término que ya tiene un cierto tiempo, o sea, estamos hablando que surgió por allá por el año de 1820, cuando se publicó el primer proyecto publicitario, pero que bueno, con la aparición de internet, fue que se le dio, digamos, ese apellido al marketing, como es el marketing digital. Pero, estos, bueno, los medios masivos que tenemos, pero sí es algo importante tener en cuenta, que todo esto necesitaba una gran cantidad de inversión de recursos y no teníamos cómo controlarlo, no hay una forma como de que pongas una valla en la autopista, que sabes que tienes mucha exposición, van a ser muchas personas las que la van a ver, pero no hay forma de medir, como si nosotros estamos promocionando un producto, no hay forma de medirlo. Que si nos da la diferencia, lo que es el marketing digital, que es el que surge con el internet. Primero, con los dispositivos electrónicos, las computadoras, y bueno, por supuesto que el teléfono móvil, el cual, digamos, que surge en los años 90, pero fue evolucionando, y es en 2010 cuando ya hay los equipos que más o menos tenemos actualmente, como son los smartphones, y también de la mano con las redes sociales, o sea, esa instantaneidad que nos permiten las redes sociales. Eso es lo que es el marketing digital, y este, a diferencia del marketing tradicional, sí nos permite medirlo, porque siempre es importante que si tenemos un canal, en internet, en alguna red social, YouTube, nos permite llevar unas estadísticas, unas métricas, que más adelante les voy a contar, como, cuáles son los elementos claves que debemos tener en cuenta, para desarrollar un plan de marketing. Y le tengo dos ejemplos muy breves, por lo menos, que casos de éxito, las organizaciones, bueno, a lo largo de la historia, en este caso, ahorita PAN en 2020-2024, se dice que se hablan aproximadamente, en patrocinio, más de nueve millones de euros, en derechos de transmisiones, material de publicitario, y todo lo demás. Y otro que quiero compartir es las carreras de NASCAR, uno desde un autódromo que hay en Estados Unidos, o sea, a través del marketing, construyeron una experiencia donde vinculan las carreras a la familia. Es importante, se los comparto, y se los dejo para que ustedes lo visten y conozcan. Y un caso, no tan de éxito, pero ve cómo el marketing puede manejarlo. Les comparto aquí esta imagen del capitán del avino tinto, ahí está la cuenta donde sacó, cuando en el año 2019, él colgó en sus redes sociales, que el fabricante de la ropa del avino tinto, que la ropa no contaba con la calidad mínima de confección. Entonces, imagínense cómo a nivel de marketing, o sea, cómo la empresa manejó esto, y cómo pone en el predicho, o sea, la atención a cualquier servicio que está al cliente. Es importante tener eso en cuenta. Voy un poco rápido, porque bueno, somos muchos ponentes, pero bueno, van a contar con la presentación, y seguimos avanzando. Entonces, ya teniendo claro que la gerencia deportiva tiene unas funciones, como es la toma de decisiones, los objetivos, la planificación, la organización y la coordinación, el marketing tiene cuatro elementos claros, que se llaman las cuatro P del marketing. Esto lo van a ver en cualquier producto o servicio, ¿verdad? Cualquier elemento que ustedes construyan, tiene que el producto, que bueno, es el producto, lo que presenta el servicio, el producto, tanto es lo intangible, debe tener un precio. Siempre cuando coloquen un precio del servicio, tienen que hacer primero un estudio de costos para determinar, o sea, cuáles son sus márgenes de ganancia, y siempre como recomendación, no es que vamos a poner, a colocar el precio por el producto más barato, porque siempre puede haber otra persona que puede ofrecer un producto a menor costo, y bueno, puede meternos en serios problemas de rentabilidad, y bueno, lo que a nadie le gusta. Los puntos de venta, que es cómo vamos a distribuir ese producto, una tienda física, una tienda virtual, los aspectos de logística y transporte, y la promoción, dónde vamos a promocionar esos productos. Estos son los cuatro elementos claves que deben tener, las que llaman las cuatro P del marketing. Ahora, ya conociendo esto, ¿cuáles son los aspectos claves cuando vamos a organizar un plan de marketing? Primero, la marca, ¿qué los hace diferentes? O sea, ¿qué es lo que ustedes ofrecen diferente? ¿Cuál es el valor que agregan a ese producto o servicio que ofrece diferente a la competencia? Segundo, es importante que cuando, si tienen su marca, la tienen construida, la están construyendo, van a construirla, tienen que tener un objetivo claro, un norte, y para ello están los objetivos en mares, que los objetivos en mares son un objetivo específico, que es movible, que es alcanzable, que es realista, y se va a desarrollar en un periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros abrimos un canal en Instagram, no podemos pretender que en un mes van a tener mil seguidores, no, bueno, abrir un canal, la idea es darnos a conocer, mi meta es, en los próximos tres meses, bueno, yo quiero por lo menos tener 100 seguidores, y vamos a ir evaluando, y con ello, bueno, nos va a permitir viendo cómo se va desarrollando nuestro objetivo, o sea, si lo vamos alcanzando, como hago. después, otro de los elementos que debemos tener en cuenta es el público objetivo, conocido como vaya persona, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos en las redes sociales, es importante no hablarle de manera general, sino conocer cuál sería nuestro cliente ideal, o sea, cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades, su punto de dolor, qué deseo, qué es lo que ellos, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos necesitan, deseo, recuerda que uno de los tres elementos que hablamos de, del marketing es la necesidad, el deseo, y la demanda. Otro es hacer ese análisis propio, qué tenemos, cuáles son nuestras debilidades, nuestra fortaleza, también mirar a la competencia, para saber qué está haciendo, cómo lo está haciendo, qué nos está ofreciendo, y qué nosotros podemos ofrecer. Las estrategias de social media, pues se las comparto, esas son las actividades, o sea, las acciones que vamos a hacer, en ese plan de marketing. Las plataformas y canales, bueno, son las redes sociales, como en Instagram, YouTube, si ustedes van a ofrecer, servicios profesionales, en LinkedIn, en consultoría, es el más indicado, y los pilares de contenido, los cuales deben estar alineados, esos objetivos que tenemos, esto también es importante, que cuando creamos un canal, en una red social, queremos vender, pero a veces la gente, no a todo el mundo le gusta, y tú aceptas, que el mensaje siempre sea de venta, recuerden que debemos vender, pero también debemos educar, formar, inspirar, motivar, y entretener, porque las redes sociales, son principalmente, un recurso de entretenimiento, es allí, con esos pilares de contenido, creamos un calendario de contenido, distribuyendo, cómo vamos a compartir, toda la información, y bueno, y ahí vamos creando autoridad, en el nicho que hagamos recibido, hacemos un plan de gestión de crisis, porque sabemos que en las redes sociales, estamos expuestos a muchas cosas, y no todo el mundo va a estar de acuerdo, con lo que nosotros compartamos, los KPIs, las métricas, es lo que nos va a permitir, medir, y por supuesto, que tenemos que asignar un presupuesto, si bien, si bien, el marketing ante el internet, era muy costoso, hoy en día, podemos, como internet, podemos hacer campañas, con, a veces, dos dólares, diario, de algunas publicidades, de ser montadas, y en eso, y en eso, y en eso. esos correos, cuando nosotros vemos algo en internet, nos tiene el correo, y después, posteriormente, nos están llegando correos, presentando nuestros grupos de servicios, el marketing de contenido, todo lo que creamos para redes, el marketing en las redes sociales, y las automatizaciones, ven, en Instagram, que nos dice, escribes una guía, escribes la palabra guía, y entonces, escribes la palabra guía, te escribes tu nombre, te escribes un correo, y eso crea una base de datos, y eso se hace de manera automática, ya no es alguien que te está mandando, este, un correo, o no, eso se hace ya automáticamente, las páginas web, o la multen, el marketing de afiliado, que es todo lo que vendes a través del código, las aplicaciones móviles, y el marketing de influencia. Finalmente, están las herramientas TIC, que se utilizan en el marketing digital, por lo menos, herramientas como gestión de redes sociales, como costos, la automatización de correo, y el marketing, como medicina, la analítica web, que utilizamos en Google Analytics 4, una herramienta muy avanzada, y nos da, por lo menos, nos permite conocer, esas palabras claves, cuando estamos creando una estrategia, herramientas de creación de contenido, como Canva, la Fundiado, o Gint, es una herramienta libre, y cómo podemos realizar esa publicidad, bueno, la publicidad en línea, a través de la Facebook Meta Business, las palabras de claves, el SEO, el SEM, los CRM conocidos, que son la gestión de relación con los clientes, que es donde, una vez que lanzamos una campaña, dónde y cómo podemos llevar ese control, determinado y finalmente, la gestión de proyectos, Notion, ASEAN, entrega. Ya para culminar, tenemos, ¿cuál es el beneficio, de aplicar una estrategia, de marketing digital, en la gerencia deportiva? Bueno, básicamente son tres, el reconocimiento, o sea, creamos esa marca, creamos esa autoridad, la fidelización, con nuestros clientes, y podemos tener menores costos, siempre y cuando la estrategia, esté bien pensada. Aquí, bueno, está una información, bien precisa, bien detallada, el tiempo es escaso, pero los invito, a que tengan la curiosidad, de, de, de buscar, o sea, tienen los tips, de repente, o fuera en internet, los consiguen con otros nombres, pero estos son los aspectos, básicos y claros, que ustedes, como futuros gerentes, deportivos, tienen que tener en cuenta, y tener conocimiento, pueden no negarse la oportunidad, y bueno, agradecidos, por contar con ustedes, y su participación, éxitos, en su carrera, y su desarrollo, muy profesional. Bueno, agradecemos muchísimo, a, el profesor Rafael Franco, quien nos estuvo, hablando sobre este, interesantísimo tema, del marketing digital, el profesor Rafael, justamente tuvo a bien, invitar, a nuestra próxima ponente, que, este, va a tener su, participación, vía remota, a través de, un video, un video, que envió, para, compartir, justamente, su tema, queremos aprovechar, la oportunidad, para, saludar, a todos los que se están, conectando, nuevamente, bueno, desde, Wisconsin, tenemos, tenemos también, desde, el estado Miranda, tenemos también, bueno, desde el estado, Anzuategui, aquí en, en Venezuela, desde, el estado, La Guaira, así como, bueno, nuestros amigos, también, desde, Ecuador, tenemos, desde, Perú, también, se han, anexado más, y bueno, no sabemos, si nuestros amigos, de Angola, se pudieron, conectar, para ellos, un poco más tarde, pero, tenían que haberlo tomado, como que se hubiesen ido, para una fiesta, y están, ahorita, en el punto, culminante. Muy bien, vamos a, seguir, con, nuestra, invitada, la licenciada, Luiselis Betancourt, quien, pues, nos hizo, el honor también, de, preparar una presentación, de preparar un video, para socializar, sus conocimientos, justamente, sobre, otro aspecto, interesantísimo, de lo que es, la gerencia, como lo es, la combinación, entre la resiliencia, y el éxito, estrategias, multidisciplinarias, para la gerencia, deportiva, la, licenciada, Luiselis Betancourt, es, contadora, pública, pero, se ha, desarrollado, y tiene, amplia experiencia, más de 10 años, en lo que es, el trabajo, remoto, y es, fundadora, de la, Academia, Luis Explica, así que, atentos también, a esta, a esta información, a este conocimiento, que la licenciada, Luiselis Betancourt, va a estar, compartiendo, con todos nosotros, vamos a, verificar, el audio, y, saludos, desde Mérida, y, bueno, profesor Franco, le envían saludos, y felicitaciones, por su excelente presentación, no, simultáneos, y, a esta, Gracias. 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 El docente, facilitador de una muy interesante unidad curricular, como lo es el de planificación, la planificación dentro de las organizaciones deportivas. Gracias. Entonces, vamos a darle la bienvenida al profesor Jackson Alba. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Creo que ya puedan saltar el audio por acá. Va a ser acompañada también. Gracias. El potencial del crowdfunding y otras herramientas disruptivas para el financiamiento deportivo. Cuando hablamos precisamente de finanzas, quiero hacer primero, además, la salvedad de que es una de las tantas áreas en las que se debe enfocar el gerente. El gerente debe estar, por supuesto, preocupado, enfocado o ser estudioso de cada una de las áreas que son necesarias para el alcance de los objetivos estratégicos de toda organización. Las finanzas es una de ellas, no es la única. Es decir, el gerente tiene que estar enfocado tanto en lo que está ocurriendo con la experiencia del usuario como efectivamente con las finanzas que a la larga pueden también ayudar o aportar a la viabilidad de la organización deportiva. En este caso, cuando hablamos de las finanzas en organizaciones deportivas, entonces hacemos referencia a que nos permiten o nos permiten llegar a la estabilidad económica. Las finanzas en las organizaciones deportivas permiten cubrir los gastos operativos, invertir en su desarrollo y crecimiento, afrontar imprevistos y, por supuesto, sin poner en riesgo su sostenibilidad. También permiten atraer al talento. Las organizaciones con una gestión financiera transparente y responsable son más atractivas para los mejores atletas, mejores entrenadores, mejor personal administrativo en todo caso. Una de las cosas que conversábamos en clase con los estudiantes de la unidad curricular de planificación y gestión financiera de organizaciones deportivas era ver también al atleta como un activo de la organización. Cuando estamos hablando de grandes organizaciones, quizás como el Real Madrid, quizás como el Barcelona, quizás como la misma Vino Tinto, un atleta forma parte del activo de esa organización porque él va a permitir generar otros recursos. Eso pasa a ser también una especie de, en el buen término de la palabra, una inversión económica para la organización. También las finanzas nos van a permitir financiar proyectos. En este caso, a través de las finanzas podemos construir nuevas instalaciones, adquirir nuevas tecnologías que permitan precisamente alcanzar el objetivo estratégico de la organización. Y, por supuesto, también unas finanzas bien llevadas nos van a permitir poder cubrir las obligaciones legales y fiscales a que correspondan. Siempre hablamos de que en las organizaciones deportivas no hay fines de lucro en sí, pero por lo general cuando ya se van a ser corporativas como tal, pues evidentemente hay un lucro porque hay cosas que pagar, hay cosas que mantener, que hay proyectos por desarrollar. Entonces, vamos a decir o hablar qué es lo que realmente está en juego cuando hablamos de la finanza en una organización deportiva. Primero quiero mostrarles esto que vemos acá, que corresponde al cuadrito del lateral izquierdo en la parte inferior, que en términos económicos o financieros se ha denominado balance general. O sea, en administración, quizás en contaduría, vemos una representación gráfica de lo que es un balance general, que es un activo, que es un pasivo y que es un patrimonio. Pero lo que les traigo hoy es una forma de poder ver gráficamente cuando algo representa un aspecto financiero y cuando algo representa un aspecto de inversión. En todo caso, cuando una organización debe o se adeuda, estamos hablando de que es financiamiento. Cuando pide prestado, cuando pide donativos, va a ingresar específicamente a través de un pasivo que va a adquirir o en todo caso, si es una donación, va a ingresar a lo que es el patrimonio de la organización. Y cuando ese dinero que está allí se toma para pasar al lado de los activos, pasa a ser una inversión para la organización, porque esa inversión va a permitir, por supuesto, generar más beneficios para la organización. Entonces, existen fuentes tradicionales, todas las conocemos, como es que las organizaciones deportivas, de pequeñas a grandes, recaudan fondos. Quizás cuando estamos hablando de un club de fútbol pequeño en un barrio o en una ciudad, vemos que se hacen los potazos, vemos que se hacen las rifas por WhatsApp, que colocamos allí un estado en donde estamos con unos números y una cosa. Es una forma de recaudar o también solicitar ayuda a entes gubernamentales o privados que den apoyo al desarrollo de una actividad específica. Pero las grandes empresas o las corporaciones, en este caso deportivas, utilizan fuentes de financiamiento tradicionales que son las que quiero resaltar en un primer momento. Fíjense, quizás conozcamos lo que corresponde a derechos de transmisión por transmitir un juego, por transmitir un evento deportivo específico, se dan concesiones a terceros para que estos transmitan. Y es una forma de que ingresen dinero, que ingresa dinero a nuestra organización para financiar proyectos deportivos. Lo otro serían los patrocinios, ventas de entrada y lo que corresponde a la mercadería propia de cada organización. Cuando hablamos de patrocinio, es muy común ver en los uniformes deportivos, pues, esos logotipos, esas marcas registradas de grandes empresas que, por tener una participación en el uniforme correspondiente, pues, dan también adicional un aporte económico a la organización deportiva, porque forma parte, como bien lo decía por allá el profesor Alfredo, un esquema de marketing también. Hay una campaña de marketing allí, un posicionamiento de un producto específico a través de una actividad deportiva. Esto representa, por supuesto, algunos desafíos. Hay costos también que pudiesen disminuir ingresos por estas fuentes tradicionales, ¿no? Y la necesidad de diversificar fuentes de financiamiento. Quizás ya no es tan común escuchar partidos de fútbol por radio o partidos de béisbol por radio. Entonces, en otro momento fuimos hacia lo que era la televisión abierta, por señal abierta. Y ya no es así. A veces tenemos también o tenemos también lo que corresponde al streaming actualmente. Y cada usuario selecciona lo que mejor le conviene en función de sus necesidades. Esto es importante, ¿no? Con relación a adaptarse a esta etapa o a estos nuevos tiempos, porque hay efectivamente o evidentemente una necesidad de seguir la tendencia del mercado por parte de las organizaciones deportivas. Y toda organización deportiva se ve también entonces ante la situación de encontrar nuevas fuentes para generar ingresos y poder financiar su propio crecimiento o su expansión. Entonces, vamos a abordar, en este caso, lo que corresponde al crowdfunding. ¿Qué es eso? No es más que fundear una actividad específica, pero tiene una particularidad. Es la práctica de recaudar pequeñas cantidades de dinero de un gran número de personas para financiar un proyecto u organización. Esto quiere decir que a través de pequeños aportes nosotros vamos a tratar de alcanzar un objetivo específico o financiar una actividad específica. Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero por lo general, o mejor dicho, este tipo de financiamiento o de fondeo utiliza tecnologías web. En este caso, yo les pongo por acá, por ejemplo, lo que sería el patrocinio o la participante al financiamiento colectivo a través de plataformas online. Las más conocidas, por ejemplo, GoFundi y Patreon. Estas dos plataformas permiten fundear a organizaciones no solo deportivas, sino también personales o de otro índole para poder llegar a desarrollar algunas actividades específicas. Pero permiten, o es una nueva forma, a la que las organizaciones deportivas pudieran también utilizar para financiarse. Esto tiene algunos beneficios. Ah, bueno, yo por acá coloco el caso de MUM. MUM es una plataforma específica que se utiliza en Venezuela para... Es muy parecida a GoFundMe. La particularidad es que, bueno, se puede hacer donativo por vía pago móvil y el retiro es también por vía pago móvil. Así que es un importante dato porque se adapta a la necesidad de un mercado específico. Esto trae unos beneficios como que amplía el acceso a los potenciales patrocinadores. No todas las empresas o no todas las personas son mecenas del deporte. O sea, hay personas que van a patrocinar actividades específicas. Las de salud, las de cultura, las de educación y no todas están quizás con esa disposición de ser mecenas de las actividades deportivas. Así que esto nos va a permitir poder ampliar, encontrar esos mecenas que están más allá de nuestro territorio. Y, bueno, por supuesto, generalizar la publicidad y visibilización de nuestra organización. Porque cuando hacemos esto, pues también salimos de nuestro espacio para que sea visibilizado en otros espacios, a los cuales nosotros no habíamos pensado hasta ese momento. ¿Qué es importante tener cuando se aplica o saber cuando se aplica una estrategia de crowdfunding? La primera es, ¿qué es lo que se va a financiar? Yo cuando me voy a esa plataforma a financiar una actividad, debo decir, ¿qué actividad? ¿Es que vamos a ir a un nacional? ¿Es que vamos a crear un nuevo espacio deportivo? ¿Es que vamos a participar en un Panamericano? ¿Es que vamos a apoyar una acción específica a tal atleta? O sea, ¿debo decir qué es? Lo otro es, ¿cuánto dinero se necesita recaudar? ¿Se establece una meta? ¿Cuánto, efectivamente, cuánto en dinero yo necesito para poder realizar esa actividad? Y por último, el plazo. ¿Cuánto tiempo tengo? Voy a un nacional en diciembre del 2024. Yo comienzo desde ahorita hasta diciembre. Yo digo que en seis meses tengo un plazo para pondear $1,500, por decir un ejemplo. Entonces, evidentemente estos son esquemas innovadores, ¿verdad? Y pasamos a hablar a lo que corresponde a la disrupción. Y yo les traía por acá una definición de lo que era ser disruptivo. Por ahí quisiera plantear un ejemplo. Por allí había una persona, es un japonés, que toca cuatro venezolanos. Y en algún momento algunas personas dijeron, no, qué innovación, es un japonés que está tocando cuatro venezolanos. Pero realmente no es una innovación, porque cualquier persona, sea japonés, sea de Angola, o sea del mundo árabe o de Europa, puede tocar cuatro. En todo caso, es una curiosidad, más que una innovación, el cuatro sigue siendo el mismo cuatro y se está ejecutando de la misma manera, sigue siendo el mismo cuatro. Es una curiosidad que un japonés toque cuatro, venezolano en este caso. Entonces, la disrupción supone una forma efectiva para repensar el crecimiento impulsado por la innovación. No todo lo innovador es disruptivo. Evidentemente, el cuatro, por allí, el cuatro venezolano, ahorita hay una presentación que es electrónica. Allí hay una innovación. El cuatro pasó de ser una simple caja sonora, acústica en todo caso, y pasó a integrar elementos tecnológicos, software y hardware. En un mismo instrumento musical que sigue siendo utilizado para tocar joropo, merengue venezolano y esas cosas. Es una innovación, en este caso, en cuanto al instrumento, pero su utilidad es la misma. Entonces, para que algo innovador sea disruptivo, debe tener una serie de elementos disruptores. En este caso, yo les propongo cuatro y están enfocados a las organizaciones deportivas. Los disruptores son innovaciones, tecnologías o modelos de negocio que provocan cambios significativos en las industrias y mercados establecidos. Entonces, rompen el esquema tradicional, en este caso. El primero de ellos es los nuevos modelos de negocio. Cuando nos introducimos a los nuevos modelos de negocio innovadores que cambian la forma en que se ofrecen y consumen los servicios deportivos. Esto se ve, por ahora, en los entrenamientos personalizados, por ejemplo. También las tecnologías, el uso de tecnologías emergentes, la adopción de tecnologías disruptivas para mejorar la experiencia del espectador o para optimizar el rendimiento de los atletas. El uso de tecnologías, en este caso emergente, la virtualización, pero que tienden, por lo general, cuando se habla del espectador, a maximizar su experiencia wow. O sea, que lo deje anodadado e impactado y que la calidad de servicio se note allí. Y en el caso del atleta, pues su rendimiento. También el acceso a nuevos mercados, cuando ésta sale de lo común, sale del territorio establecido y entonces supera su propio espacio territorial. Y los servicios que van más hacia la personalización, la oferta de servicios deportivos altamente personalizados y adaptados a las necesidades individuales, utilizando tecnologías y análisis de datos. En este caso, enfocados en resolver una situación particular de una persona, pero a través de la tecnología. Esos serían unos disruptores, no son todos, pero yo creo que son los más relevantes a mencionar en el caso de las organizaciones deportivas. Ahora, yo les traigo tres ejemplos de innovaciones disruptivas en organizaciones deportivas. La primera de ellas son los eSports, los deportes electrónicos o el deporte electrónico. Y alguien me dirá, pero ¿cómo que el deporte electrónico es un videojuego? ¿Verdad? Pues sí, puede clasificarse a la par como el ajedrez o el dominó, en todo caso. Lo que corresponde a tokens no fungibles y lo que corresponde a criptomonedas. Son mecanismos para financiar o fundear proyectos. Usted cuando vea el Real Madrid, usted ve que el Real Madrid tiene juegos, ¿verdad? O dan licencia para que se hagan juegos electrónicos y son consumidos por los fanáticos y tienen una forma de ingreso a través de la licencia que se otorga a terceros para generar ese tipo de productos, en todo caso. Los tokens no fungibles son como las barajitas o los cromos o los, no sé cómo se llamarán en otros países que no fuera de Venezuela, pero los que conocemos el álbum Panini, sabemos a qué nos referimos. Son así, pero en formato digital. Y tienen particularidades únicas en dar atributos del mundo físico y pasarlos al mundo digital, pero con que el dueño es una sola persona. Y por supuesto, las criptomonedas, de nueva forma, es financiar cosas, saber que el ser humano da valor también no solo a los físicos, sino también al mundo digital. Acá yo les comparto esta imagen, ¿verdad? Con algunos datos sobre los deportes electrónicos. Las cifras globales que manejó esta industria en el año 2022 corresponden a 1.380 millones de dólares en ingresos, solo en ese año. Es decir, que allí hay dinero y, de hecho, se crean equipos deportivos, hay copas internacionales de juegos específicos, de Fortnite, de League of Legends, o de Free Fire, ¿verdad? Quizás los más millennials podamos estar familiarizados con estos términos. Y los que no, bueno, los invito a echarse un paseo por acá, porque es bastante interesante, es un deporte, se hacen casas de gaming, o sea, hay casas en donde se crean equipos que van a practicar para luego competir entre sí a nivel regional y mundial, ¿no? Internacional ya. Por último, bueno, vemos acá los toques no fungibles. Este es un ejemplo, como si ya Cristiano Ronaldo no tuviera suficiente. Por ejemplo, aquí vemos a él intentando realizar unos toques no fungibles como forma de financiarse también. Aquí va a haber muchísimo dinero. tengan la plena seguridad de que se van a ingresar allí recursos para financiar sus fundaciones, para financiar sus actividades deportivas y para financiarse él mismo. Y vemos un ejemplo de creación de criptomonedas o tokens, y que es una forma también de financiamiento para las organizaciones deportivas. Yo les traje por acá el ejemplo del Santos Football Club de Brasil, a través de la emisión de su fan token. Pero fíjense que también el Manchester United, el Real Madrid, el Barcelona también tiene su fan token. Para el caso de ellos, este por token tiene un precio actual de 4,66 dólares. Uno de, un token vale eso, ¿no? Es bastante, es considerable. Y hay una capitalización de mercado de ese token o de esa criptomonedas de 25 mil, perdón, sí, de 25,90 millones de dólares. Y en un solo día, que esto fue el 24 de junio, que hice la consulta, se movilizaron en volumen de comercio de esta criptomoneda del Santos, 10 millones de dólares, en un solo día. Y los beneficios que ellos otorgan es que, bueno, que el que tenga el token participa en expuestas. O sea, hay una maximización de la experiencia. Puede entrar o comprar entradas más baratas para los partidos. Y, bueno, hay programas de fidelización para ello. Entonces, en conclusión, a la luz de los nuevos desafíos y oportunidades, es fundamental que las organizaciones deportivas adopten una serie de principios clave para una adecuada gestión financiera, basándose al menos en estos tres elementos. La visión estratégica de la organización, las finanzas rigurosas y, por supuesto, el control y transparencia en los fondos. Muchas gracias por su atención a todos. Bueno, muchísimas gracias al profesor Jackson por aquí. De igual forma le envían saludos, agradecimientos y felicitaciones por su excelente intervención, recalcando, pues, lo novedoso de algunos de los temas y de las tendencias en justamente, bueno, la inversión y el financiamiento de las organizaciones deportivas. Seguimos agradeciendo a todos aquellos que se están conectando en este momento. Vamos a continuar. Y en esta oportunidad vamos a estar escuchando ahora sí a la licenciada Luis Ibetancur. Para todos ustedes. ¿Qué nombre es? Buen día para todos ustedes. Mi nombre es Luis Ibetancur. Es un honor para mí poder acompañarlos en el día de hoy. Soy una joven venezolana fundadora de la Academia Lui Explica Academy, una academia digital venezolana donde nos enfocamos a ayudar a personas a que puedan obtener o crear una carrera digital y puedan trabajar en remoto. El día de hoy quiero compartir con ustedes sobre la resiliencia y el éxito y cuáles son esas estrategias multidisciplinarias que nosotros podemos aplicar también a la gerencia deportiva. Quiero iniciar con esta frase de mi mentor y gran escritor Brian Tracy, un experto en marketing, en ventas, un experto en lo que es el éxito del ser humano y gerencia. Conviértete en un modelo a seguir. Y aunque son pocas palabras, la verdad es que son muy profundas. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en gerencia, cuando pensamos en dirección, cuando pensamos en ser esas piezas fundamentales, esas piezas que pueden ser la diferencia entre el éxito o el fracaso, definitivamente nosotros tenemos que ser ese modelo a seguir. Nosotros tenemos que ser esas personas que definitivamente marquen la diferencia. Hace 10 años, cuando yo empecé en lo que es el trabajo remoto, la situación no era la mejor. La verdad, yo soy contador público de profesión y nunca pude ejercer. La situación de nuestro país no era la más adecuada. En ese momento yo tenía muy poca experiencia en el ámbito digital. Tenía muy pocos recursos, estaban bastante limitados los recursos, pero había algo que sí estaba presente. Una actitud de resiliencia y una determinación inquebrantable. Actualmente tengo una década trabajando en remoto desde Venezuela, con todos los retos que esto implica. Soy escritora, investigadora y experta en marketing digital. Fundé una academia para que muchas personas con disciplina, pasión y metas también puedan encontrar su carrera y su destino en el trabajo remoto. Empezar no fue nada fácil. Tuve que aprender desde cero muchísimas disciplinas, porque el trabajo remoto, al igual que cualquier disciplina deportiva, demanda de muchísima dedicación. No es tan simple como de hoy a mañana. Tuve momentos de incertidumbre y de dudas. Tuve momentos de obstáculos. Tuve momentos donde no sabía realmente qué era lo que iba a ocurrir. Pero cada uno de estos se convirtieron en una oportunidad para crecer y aprender. Mi actitud, y como dice Brian Tracy, la actitud es la responsable en un 80% del éxito que tú puedas tener. Con una actitud ganadora, con una resiliencia a flor de piel, pude superar cada desafío que se me presentó y lo sigo superando. Poco a poco, en lo que es mi carrera del trabajo remoto, pude ver resultados. Conseguí mis primeros clientes. Empecé a construir una red de contactos a nivel mundial. He trabajado con personas de todo el mundo. Australia, Estados Unidos, España, Dominicana, México, Chile, Colombia. Es fascinante todo lo que puede ocurrir luego de dar el primer paso. Es fascinante todo lo que puede ocurrir luego de apostar a una meta, luego de apostar a un objetivo. Ahora bien, quiero resaltar los pilares de mi éxito. De esto, quiero que ustedes se lleven un gran mensaje. En primer lugar, la organización. Parece hasta una piedad, pero quien no es organizado, quien no se planifica, es tan inconstante como las olas del mar. Ir y venir, pero nunca hay un resultado diferente. Definitivamente, la organización es una habilidad que no solo aplica al trabajo remoto. Definitivamente, al área de la gerencia deportiva y a toda la responsabilidad que pueda tener un gerente deportivo, si es necesario para tener éxito, ser organizado. Otro pilar de mi éxito es la capacitación continua. Y es que con lo cambiante que está el mundo, no solo digital, en general, con lo cambiante que está, no nos podemos permitir quedarnos simplemente con un conocimiento superficial. Tenemos que analizar las opiniones, establecer nuestros propios paradigmas y, sobre todo, tener nuestras propias experiencias para poder establecer nuestros propios pensamientos, nuestras propias verdades, nuestros propios paradigmas. No dejarnos llevar por lo que pueda decir otro, sino experimentar para poder hablar desde una experiencia sana y desde la verdad. En tercer lugar, la resiliencia. ¿Por qué? Porque la vida es lo que es. La vida mantiene un curso que nosotros no podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo nosotros nos enfrentamos o cómo nosotros reaccionamos ante las dificultades que nos podamos encontrar. Finalmente, las metas. Es algo que parece obvio. Es algo que esperamos diciembre o esperamos enero para escribirlas. Pero la verdad es que las metas se pueden escribir desde hoy. Desde esta noche, usted puede ir a su casa y pensar en ese objetivo que realmente quiere. Pensar en ese objetivo grande que usted necesita alcanzar. Y puede escribirlo y empezar a trabajar en pro de este. No hay productividad, no hay organización, no hay capacitación, no hay resiliencia si yo no sé cuál es la meta que estoy persiguiendo. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos aplicar todo esto a la gerencia deportiva? Hay tres elementos claves que quiero compartir con ustedes. Primero, la coordinación de equipos. Cuando somos responsables de un equipo y cuando estamos trabajando en pro de un equipo, necesitamos organización. De nuevo, aunque tengamos la mejor intención, si todo el equipo no está en sintonía, no vamos a poder avanzar ni vamos a poder alcanzar ese momentum extraordinario de nuestras vidas, de nuestras carreras deportivas. En segundo lugar, los nuevos horizontes. No debemos ser cerrados a las nuevas tendencias. Y con esto no es por abandonar el fundamento o no es por abandonar la verdad que nos mueve. Es por ser abiertos a los cambios que nos ayudan a crecer. Es por ser abiertos a los cambios que nos ayudan a estar sobre la competencia. Nunca podemos ignorar las tendencias, ni mucho menos en el ámbito deportivo. Finalmente, en esta tercera aplicación, cuando nosotros avanzamos realmente con una coordinación, somos abiertos al aprendizaje, somos abiertos a adaptarnos, seremos reconocidos, seremos reconocidos como personas diferentes, llamaremos la atención por la consecuencia de nuestro éxito y definitivamente vamos a impactar a muchísimas personas desde con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestros resultados, con nuestro ejemplo y sobre todo con nuestra actitud. Finalmente, mi viaje de 10 años trabajando en remoto desde Venezuela ha sido una prueba de resiliencia, de actitud, de aprendizaje, de cambios, de mitas. Y he podido superar todo el obstáculo que se me ha presentado. He podido alcanzar el éxito. He podido ayudar personas de todo el mundo a que también lo puedan hacer. Espero y deseo que mi historia y las estrategias que he compartido con ustedes le proporcionen inspiración, le proporcionen ese sentir fresco en su corazón para que sus carreras y herencia deportiva puedan ser diferentes. Espero de todo corazón que puedan aplicar estas estrategias. Gracias por su atención y por permitirme compartir mi experiencia con ustedes. Estoy muy emocionada porque creo fielmente de que ustedes serán personas grandes, exitosas, resilientes y con una actitud muy diferente a la de las personas promedios. Muy buen día para todos ustedes. Mi nombre es Luiselis Betancourt. Es un honor para mí poder acompañarlos en el día de hoy. Academia Lui Explica Academy, una academia digital venezolana donde... Bueno, agradecemos a la licenciada Luiselis Betancourt quien pues también estuvo participando, bueno, literalmente de manera virtual pues a través de este video bastante inspirador que nos envió para compartir con todos nosotros. Y creo que realmente era un mensaje pues bastante interesante para todos ustedes como gerentes deportivos. Continuando con nuestra programación, nos complace tener en esta ocasión, en continuación a la Magíster Marjorie Mercado, quien también está dentro del panel de profesionales expertos que han tenido a bien compartir sus conocimientos, sus saberes en este segundo foro de innovación y transformación multidisciplinaria de la gerencia deportiva. La profesora Marjorie es licenciada en administración, mención de recursos humanos, es también magíster en gerencia pública y está cursando también actualmente el doctorado en gerencia avanzada. Y nos complace mucho y nos honra pues que haya aceptado la invitación para compartir con nosotros. Así que, bueno, bienvenida profesora y bueno, es todo suyo, las cámaras. No el escenario, sino las cámaras. Bueno, buenas noches. Agradecida por la invitación. Bueno, esta noche vamos a conversar un poco sobre el área administrativa de una organización. Mi ponencia se llama Más allá de las victorias, el balance es buscar al servicio de las organizaciones deportivas. Cuando hablamos de organizaciones y si se quiere a nivel administrativo, la mayoría de los gerentes las ven solo exclusivamente dentro de una perspectiva financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de organizaciones simplemente nosotros la vemos si es rentable o no es rentable a nivel de dentro de una estructura organizativa. Pues esto es algo que si se quiere los gerentes es de manera errónea, que muchas veces lo hemos visto y a lo mejor es lo que nos han enseñado y lo que hemos aprendido a lo largo de muchos años. Pues les vengo a conversar un poco de una herramienta que nos permite a nosotros los gerentes no solo ver a las organizaciones desde ese punto de vista financiero, sino verlo más allá de lo que mayormente nosotros decimos, más allá de nuestra visión. El balance es buscar, no es algo nuevo, no es algo si se quiere tan novedoso, es algo, es una herramienta que viene de los años 1992, el cual fue un estudio que realizó un contador llamado Robert Kaplan y un negociante David Norton. Esta herramienta es una metodología de gestión utilizada para definir el seguimiento de las estrategias dentro de la organización. Es una metodología que nos permite pues estructurar los objetivos de manera de llevarlos a esa visión, a esa misión, a esa estructura organizativa que todos debemos tener cuando somos gerentes o cuando trabajamos dentro de una organización. Tenemos que visualizar cuáles son esos objetivos estratégicos de forma dinámica y ponerlos a prueba según una serie de indicadores de gestión que me va a permitir evaluar la organización desde cuatro perspectivas que se las explicaré más adelante. ¿Cómo funciona esta metodología? Llamada también cuadro de mando integral. Es un proceso de creación e implementación integral que empieza determinando diversos parámetros dentro de esta organización. ¿Cuáles son? Lo primero, como si se quiere, cuando nace una organización, nosotros tenemos que tener claro cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos y cuáles son las metas a donde nosotros queremos llegar con esa institución. Determinar cuáles son esos indicadores que me van a permitir a mí cumplir esas metas y esos objetivos que están planificados a mediano, a cortos y a largo plazo. También debemos de saber cuáles son el establecimiento de las metas concretas que nos permitan a nosotros llevar un norte y que no tomemos distracciones, sino que vamos a concretar o a cumplir esos objetivos organizacionales. Debemos diseñar proyectos, iniciativas que nos permitan alcanzar esas metas y esos objetivos. ¿Cómo aplicamos esta herramienta? Los pilares del Banas Spurcat se fundamentan. Primero que nada, debemos definir cuál es la misión. Esto quiere decir, va a ser el corazón de la institución, de la organización que nos permite determinar cuál es la visión a donde nosotros queremos llegar. La visión no es más que vernos nosotros a largo plazo, es lo que la directiva quiere de esa organización y puede determinar una ruta necesaria en un tiempo determinado. Y, por supuesto, no puede escapar, como seres humanos, también debemos tener unos valores organizacionales que constituyen los fundamentos éticos y morales de cada una de las acciones que tienen las personas que elaboran dentro de una organización. Pues una vez teniendo ya estos pilares fundamentales, pues debemos establecernos cuáles son las estrategias para llegar a la consecución de esos objetivos. Antes que nada, debemos tener unos mapas estratégicos, es decir, un plan de acción, unas acciones que debemos tomar para lograr esos objetivos organizacionales. Y los objetivos, pues, no más que cada una de ese norte a donde nosotros queremos llegar. Pues una vez ya visualizado cuál es nuestro mapa estratégico y cuáles son los objetivos organizacionales, pues debemos de cumplirlos en base a cinco pasos esenciales. El primero es alcanzar un acuerdo sobre los términos y su significado. ¿Qué quiere decir? Que debemos de estar claros a dónde queremos ir y a dónde vamos a llegar. El segundo paso es entender qué resultado es la espera de lo que queremos lograr. O sea, a dónde queremos ir, cómo lo vamos a hacer. Y, pues, el tercero es organizar la discusión apropiada alrededor de todo ese contorno que, si se quiere, depende de esas metas que vamos a cumplir. Lo cuarto es aplicar capins, o es decir, unos planes de acción, unos planes de seguimiento y realizar, por supuesto, un cambio. Porque debemos, dentro de una organización, debemos de quitarnos esa venda de que todo es, así me lo enseñaron, así lo venimos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo. No, nosotros en este mundo cambiante, pues, debemos evolucionar y debemos seguir avanzando a nivel que la tecnología nos va arropando. Cuando hablamos, les voy a presentar un modelo de lo que es el Balance Sport Card basado en una organización normal. Posteriormente, les voy a dar un ejemplo de cómo aplicarlo a unas organizaciones deportivas. Como si se quiere, a nivel central, tenemos cuáles que debemos establecer, cuál es la misión, cuál es la visión y cuáles son las estratégicas organizacionales que nosotros tenemos basado dentro de la organización. Como les dije, lo vamos a ver, no solo si se quiere, a nivel financiero. ¿Por qué? Porque nosotros mayormente decimos que la empresa es rentable o no es rentable en base a si me dio una ganancia o me dio una pérdida. No, si yo quiero que esa organización vaya a esas organizaciones inteligentes, de esas organizaciones avanzadas, pues yo lo debo de ver, abrir ese compás. No solo verlo desde el área administrativa, sino verla también a nivel de procesos internos, de clientes y de un aprendizaje continuo. Esos procesos internos se refieren a qué es lo que yo estoy haciendo de manera interna que me permitan a mí satisfacer esas necesidades de las personas a quien yo quiero llegar. Cuando hablamos de clientes, pues es alcanzar nuestros objetivos y cómo nos ven aquellas personas objetivos donde nosotros queremos llegar. Es decir, si yo tengo un producto deportivo, pues esas serían, ¿cuáles serían mis clientes? Bueno, sería él, ¿quiénes serían mis consumidores? ¿Quiénes serían esas personas a donde yo quiero llegar? Cuando les hablo de aprendizaje y crecimiento, pues no es más que nosotros constantemente debemos que evolucionar y seguir aprendiendo día a día. Pues debemos alcanzar nuestros objetivos y cómo mantener esa habilidad y seguir cambiando a nivel general, pues a nivel de organización. El Banas Scorecard al servicio de las organizaciones inteligentes, pues aquí está basado bajo cuatro perspectivas. Cuando les hablé de las perspectivas financieras, pues yo debo de ver a la organización desde cuatro maneras. Primero, tengo que establecerme cuáles son los objetivos a donde yo quiero llegar. Tengo que verlas cuáles son esas metas. Tengo que darle un indicador y un plan de acción que me permita a mí alcanzar esas metas y esos objetivos organizacionales. A nivel financiero, como el primer objetivo, tengo la sostenibilidad financiera, los beneficios, la liquidez, las deudas a largo plazo, el retorno de invención y el aumento del patrimonio. ¿Cuál sería mi meta? Pues alcanzar un 20% de una rentabilidad dentro de una organización. Por ejemplo, si yo tengo una organización deportiva, pues ¿cuál sería? Bueno, yo necesito, pues, que aquellas personas que me contribuyan para yo mantenerme, pues, en el área administrativa. El indicador, ¿cuáles serían? Normalmente, el área administrativa son mis estados financieros. ¿Y cuál sería el plan de acción? Implementar estrategias financieras que fomenten el crecimiento sostenible de esa organización. Visto desde la perspectiva de los colaboradores, cuando hablamos de organizaciones deportivas, pues, ya no lo veo como clientes, sino como colaboradores que me permitan a mí alcanzar esos objetivos. Como objetivo tengo número de colaboradores, patrocinadores, jugadores, aficionados, satisfacción, creatividad, lealtad de los aficionados y el desarrollo del talento deportivo. Porque allí yo tengo que ver, pues, a esas personas que yo les voy a proporcionar, si se quiere un deporte, pues, desarrollar lo que me permita a mí, como se dijo anteriormente, verlo como esa parte de que es un activo para nosotros, porque me va a permitir a mediano o a largo plazo producir rentabilidad. Dentro de la meta, pues, implementar un 15% de colaboradores, de jugadores o aficionados o patrocinantes que me permitan a mí, pues, mantenerme dentro de mi área de mercado. En un indicador sería el índice de satisfacción de nuestros clientes. Y el plan de acción, pues, sería implementar programas de participación que me permitan a mí atraer ese posible mercado dentro de la organización. Cuando hablamos de la perspectiva, viendo las organizaciones deportivas, desde el nivel de los procesos internos que se realizan dentro de esta, pues, como objetivo tengo mejorar procesos de entrenamiento y el desarrollo deportivo. Dentro de la meta, pues, optimizar la efectividad y la eficiencia de cada entrenamiento que se da a ese deportista. El indicador, pues, sería implementar programas de entrenamiento más personalizados que me permitan a mí corregir algunas posibles fallas que tengan esos jugadores dentro de la organización. Y como un plan de acción, pues, necesito hacer actividades educativas, actividades personales que me permitan a mí mejorar cada una de esas habilidades. Dentro de la perspectiva de procesos, tengo objetivos, implementar programas de desarrollo personal. Esto estamos hablando aquí ya a nivel de aprendizaje. Cómo aprendo cada día dentro de la organización y que me permitan mantenerme dentro del tiempo a largo plazo. Pues, implementar programas de desarrollo personal y profesional para cada atleta y, por supuesto, al personal técnico. Dentro de la meta, tenemos aumentar el rendimiento del personal. El indicador sería, pues, que cada participante, bien sea entrenador o jugador, puedan lograr un avance significativo dentro de su, si se quiere, área deportiva. Y como plan de acción, pues, establecer sistemas de seguimiento que me permitan a mí evaluar cada una de las actividades que allí se realicen. Pues, pues, como las organizaciones deportivas, pues, no escapan de ser vistas también como unas organizaciones rentables. Entonces, a nivel general, les digo, pues, que no lo veamos de una manera solo a nivel financiera. Porque yo necesito verla dentro de ese todo de modo que me permita a mí poder corregir en el momento necesario los nudos críticos que se puedan existir dentro de esas organizaciones. Y, pues, como futuro gerente, nosotros, pues, somos los responsables de las gestiones que allí se realicen dentro de ellas. Y los invito, pues, a que cuando cada uno de ustedes, desde su espacio de trabajo, pues, escuchen o visualicen, evalúen a la organización de estas cuatro perspectivas. Porque les permite, pues, ver de manera amplia cada uno de los problemas que se puedan suscitar a futuro. Y, pues, aquí les traigo un pensamiento donde dice, un equipo es como una máquina. Funciona mejor cuando todos estamos engranados. ¿Qué quieren? Bueno, que si todos trabajamos hacia esa meta, hacia esos objetivos, pues, todos vamos de línea. Todos lo vamos a poder lograr hacia el futuro. Bueno, pues, si existe alguna pregunta, estaremos respondiendo, pues, al final del foro. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Marjorie. Agradecemos nuevamente haber aceptado nuestra invitación a participar en este foro. Realmente fue nutrida toda la información que nos pudo dar en un área tan interesante como lo es justamente la gerencia del deporte. Les quiero recordar a nuestros ponentes invitados que todavía quedan, que realmente, bueno, estamos muy complacidos por toda la información que han estado compartiendo. Y yo sé que al calor de la emoción es difícil no extenderse, pero recuerden que hemos establecido 10 minutos para el desarrollo de las intervenciones. De manera que, bueno, todos los ponentes, pues, tengan la oportunidad de desarrollarse y de intervenir. A continuación, pues, vamos a tener el honor también, la oportunidad de escuchar y ver a la doctora Ameira Peña, quien es docente de la Universidad Deportiva del Sur. Ella es profesora de informática educativa, es también magíster en tecnología educativa y además es doctora en ciencias de la educación. Y realmente, pues, nos complace también tenerla dentro del panel de nuestros ponentes de esta noche. Saludamos, seguimos saludando a todos los que nos se han conectado. Extendemos también las felicitaciones para la profesora Marjorie, quienes, pues, varios de los que se han conectado, pues, han expresado lo interesante que fue su participación. Bueno, estamos listos entonces con la profesora Ameira, a quien, pues, nuevamente le damos la más cordial y calurosa bienvenida. Buenas noches, tengan todo, para mí es un honor y un placer compartir este espacio con todos ustedes y, bueno, poder socializar algunos datos y conocimiento con todos ustedes, especialmente mis estudiantes, como también los estudiantes de mis otros colegas, espero que cada uno, cada una de las disertaciones que hoy ustedes están recibiendo con todos ustedes lo que es el uso de las redes sociales en la gerencia deportiva. Realmente, este es un tema que, como, a pesar que las redes sociales es el día a día de cada uno de nosotros, las diferentes redes sociales que nosotros tenemos, tenemos, pero no lo hemos visto de una manera diferente, de una manera laboral, que como futuros gerentes en el área del deporte, debemos saber de qué manera nosotros utilizarla. Realmente, qué es un gerente o cuál es la función de ese gerente deportivo, tomar decisiones estratégicas que contribuyan al éxito de la organización. Y, para ese éxito, todo lo que nosotros elaboramos dentro de esas organizaciones deportivas, hay que proyectarla, hay que darse a conocer. Para eso, nosotros tenemos, en este mundo que estamos viviendo, en donde la tecnología nos arropa día a día, nosotros tenemos lo que son las plataformas digitales. Pero, esas plataformas digitales, cuáles son sus funciones o qué nos ayuda a nosotros, lo que es promover nuestro servicio. Si nosotros realizamos actividades dentro de nuestras organizaciones deportivas, tenemos que dar a conocer qué es el servicio que nosotros estamos prestando. ¿De qué manera lo estamos prestando? ¿Por qué? Porque de esa manera podemos establecer una comunicación con esa audiencia. Esa audiencia que puede ser diferente dependiendo al tipo de plataforma que nosotros vamos a utilizar. Y lograr ese posicionamiento que debemos tener en esas redes sociales. ¿Por qué es importante lograr ese posicionamiento? Porque nada de lo que nosotros hagamos y no lo damos a conocer, pues sencillamente esa organización no va a ser conocida por su respaldo o por los servicios que se tienen. La publicidad como gerente en una organización de deporte es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque a través de ellos es que nosotros nos damos a conocer. Es que nosotros, en este mundo en el que estamos, pues sencillamente podemos ver qué es lo que nos ofrece cada uno en cualquiera de las diferentes disciplinas deportivas en la que nosotros pertenecemos. Fíjense, Jud Herrera, en el 2012, nos dice que expone que las redes sociales han marcado una diferencia en el tema de la difusión masiva por su alcance, característica e impacto en una sociedad. Las redes sociales son utilizadas tanto particulares como por empresas, ya que permiten una comunicación dinámica e interactiva. Nosotros estábamos acostumbrados a que mayormente tenemos una página web, la mayoría, por supuesto, tenemos páginas web dentro de las organizaciones, pero ¿qué es lo que realmente llama ahorita la atención? ¿Qué es el día a día que nosotros estamos viviendo o que estamos utilizando? Pues sencillamente son esas redes sociales. Pero hay diferentes tipos de redes sociales y allí es a donde nosotros, como gerentes, debemos ubicarnos o tratar de posicionarnos, como son esas redes profesionales que permiten ir desarrollando contactos profesionales, tanto para intercambios comerciales como para interacción y búsqueda de oportunidades entre las personas. Eso es como lo que nosotros conocemos, es lo que nosotros vemos o conocemos, como el live, que es a donde nosotros buscamos o colocamos ciertos currículos, síntesis curriculares o nuestros perfiles como trabajo. Tenemos las redes generalistas, que son las que están marcadas por generaciones de contactos, quienes ingresan con el fin de ponerse en contacto con personas cercanas y no tan cercanas. Eso es lo que nosotros llamamos nuestras redes personales. Esas redes generalistas son las que utilizamos cada uno de nosotros, pero personalmente, porque allí nosotros mantenemos una interacción o la audiencia que nosotros mantenemos en esas redes sociales es una audiencia que nosotros conocemos. Es una audiencia donde a lo mejor la comunicación, el discurso que nosotros vamos a colocar en las diferentes fotos que nosotros utilicemos, pues es un discurso totalmente a lo mejor coloquial. Y tenemos lo que son esas redes especializadas, en las cuales se especializan en conectar o intercambiar ideas y contenidos con otros usuarios, una actividad social o económica, un deporte o una materia. Esas redes son las que nosotros debemos de buscar y mayormente en la parte del gerencia del deporte, pues nosotros tenemos muchas redes que están dirigidas a una disciplina deportiva en específico o a ciertos aspectos dentro de una organización deportiva para demostrar, señalar, dar publicidad, buscar posicionamiento de esa organización dentro del deporte. En las redes sociales que mayormente son utilizadas, tenemos lo que son el Instagram, el Facebook, el TikTok y el Twitter. La que está punteando una investigación que hicieron algunas personas que trabajan con el fitness en España. Y ellos en su investigación se pudieron dar cuenta que de las redes de esas cuatro, que son las más utilizadas, pero las personas que más lo seguían o las que más utilizaban, las que más ellos podían o sentían que tenían mayor interacción, pues sencillamente era el Instagram. Ya que es el que te crea mayormente un contenido atractivo, relevante, con el fin de fomentar la participación de la audiencia. Cada uno de nosotros que tenemos un Instagram personal, por supuesto, podemos ver de qué manera nosotros tenemos la interacción con las personas. Entonces, ellos al colocar sus videos, cada uno de las actividades que ellos hacían en el fitness, que ellos de esa actividad deportiva, ellos veían que de esas cuatro redes sociales que ellos tienen, pues la que mayor audiencia, ellos podían ver la participación. Entonces, no conocen la edad de dicha, pero era por eso mismo, porque había mayor interactividad. Lo que se busca realmente es la visión, visualizar, poder demostrar, o sea, poder ver, porque cada uno tenemos diferentes aspectos, ¿verdad? Y lo que llama la atención es en la parte de las fotografías, de qué manera tú puedes también mostrar un video. Entonces, allí es cuando tú empiezas a posicionarte y si tú empiezas a posicionarte a través de las redes sociales, entonces tú como organización o gerente de esa organización deportiva puedes ver que tu organización se está dando a conocer en los diferentes ámbitos que indiferentemente de la disciplina deportiva o de las diferentes disciplinas deportivas que en esa organización se pueda tener. Aquí traigo un cuadro de estadística que son de las competiciones deportivas más importantes del mundo en las redes. Este cuadro de estadística fue de una página que se llama Legal Sport. Esa página fue creada en el 2022. Es una página que ellos se han encargado precisamente de fomentar la interacción de diferentes disciplinas deportivas porque en las redes sociales se visualizan a veces que están como divididas, o sea, hay páginas o hay redes sociales solamente que se ocupan de la parte de fútbol, hay solamente que se ocupa de la parte de atletismo, hay que solamente se ocupan en la parte de natación, y entonces ellos lo que quisieron es que a través de esta página Legal Sport, ellos podían brindar una mejor atención, pero de todas las disciplinas deportivas. Ellos hicieron, esta data es del año 2023, donde ellos, las diferentes disciplinas deportivas, y sacaron sus seguidores. Entonces, ¿de qué manera lo fueron siguiendo a ellos a través del Instagram? Y entonces, fíjense, tenemos la Copa Champions, que es la del fútbol, por supuesto, y ellos lograron allí tener 279,6 M de seguidores. Tenemos la NBA, que es el baloncesto, UFC, que son las artes marciales mixtas, tenemos la NFL, que es el fútbol americano, por supuesto, la Fórmula 1, que es automovilístico, y así cada una, fíjense, las diferentes disciplinas deportivas, pero vean de qué manera ellos, a través de sus redes sociales, se han podido, cada una de estas competiciones, que son a nivel mundial, se han podido posicionar a través de las redes sociales, dándose a conocer esta disciplina, y, por supuesto, las diferentes actividades que cada uno de ellos tiene. Aquí yo quiero compartir con ustedes esta investigación. Este es un estudiante, ¿verdad?, que también está votando, pero en Costa Rica, por una maestría en gerencia del deporte. Y me pareció tan interesante la investigación, que, por supuesto, está acorde, y por eso mi interés en lo que es realmente el uso adecuado de las redes sociales en la gerencia del deporte. Él hizo, su investigación fue, el desarrollo de la estrategia competitiva en una red social deportiva bajo la metodología de gerencia de proyectos. Según el PMI para el año 2022, es una investigación del año 2022. Ese PMI, ¿verdad?, que es el instituto, esa es una organización sin fines de lucro, que tiene como objetivo fortalecer y capacitar a los profesionales de proyectos y agentes de cambio con nuevas tecnologías, nuevas capacidades y formas de trabajar para maximizar las colisiones. Entonces, cualquier persona que desea realmente realizar un proyecto, pues, buscan, porque ellos son los que organizan, ellos son los que te dan como el control de calidad, que realmente ese proyecto que se está realizando, pues, sencillamente tiene la calidad para poder ser aprobada y para que pueda realmente, tenga la factibilidad de ese proyecto en las diferentes áreas de conocimiento o en las que puedan hacerse. Fíjense, ¿cuál fue el objetivo de este proyecto que llamó la atención de esta persona al momento de investigarla? Él define las tareas necesarias para desarrollar un prototipo de red social deportiva. Él hizo una red social, así como nosotros podemos ver, de repente, un Instagram, como nosotros podemos ver, de repente, un Facebook, ¿verdad? Por supuesto, no con la fortaleza que nos llevan estas redes sociales, pero él quiso, a través de esta red social en Costa Rica, porque esta investigación es de Costa Rica, quiso albergar todos los deportistas aficionados, indiferentemente de la disciplina deportiva, que ellos practicaran. Bien sean entrenadores, bien sean atletas, bien sean dirigentes, pero que todos pudieran estar adelgados en esta red social. Que pudieran soportar más deportes, porque él se daba cuenta que en su país, allá en Costa Rica, realmente había redes sociales, porque allá uno de los deportes, en su investigación, él comentaba que uno de los deportes que más se daba era el fútbol, pero que él sentía que no podían estar aisladas las disciplinas deportivas de su país, y que él quería era que no solamente se tratara o se hablara o se sacara o se mostrara a Costa Rica solamente con una disciplina deportiva que era el fútbol, sino que realmente vieran que habían atletas o habían entrenadores o habían dirigentes también que tenían muchas fortalezas y tenían sus competencias para poder también en otras disciplinas deportivas. Entonces, él quiso, ¿verdad?, soportar más deportes, más diferentes, o sea, más disciplinas deportivas en esta red social. Publicitar, por supuesto, de manera dirigida, que se diera a conocer, se diera a conocer qué era lo que hacían cada uno de ellos. o sea, ¿de qué manera? De repente es un servicio, porque yo presto un servicio en los diferentes indumentarias deportivas, vestimenta deportiva, entonces, yo lo voy a dar a conocer a través de mi red social. Él iba a permitir a los usuarios lo que era la realización, la administración y socialización de su actividad deportiva. A través de esta red social, ellos podían demostrar qué era lo que realmente ellos realizaban dentro de su organización y como atleta, entrenador o dirigente, qué es lo que tú realmente vendrías haciendo. Y bueno, aquí cierro, ¿verdad? Con esta frase donde digo, puedes tener la mejor tecnología, puedes tener el mejor modelo de negocio, pero si no sabes cómo contar tu historia, nada de eso importará, nadie te va a ver. Si no, como gerentes o futuros gerentes del deporte que ustedes serán, si no sabemos utilizar hoy día la tecnología o no sabemos utilizar realmente las redes sociales para beneficio de mi organización en el deporte, pues entonces realmente nadie te va a conocer. Nosotros podemos vernos a través de algunas redes sociales como vemos deportistas que ellos tienen sus propias redes sociales, porque allí es a donde ellos ven o se demuestran o se dan a conocer. Vemos como federaciones, diferentes asociaciones, entonces es que tienes que mostrarte, porque esa es la manera como a ti te conocerán, pero tienes que saber realmente cómo utilizar. Las redes sociales no solamente se utilizan de manera personal, sino tú como futuro gerente debes de aprender también a manejar la tecnología, pero aprender a manejar esa tecnología ¿de qué manera? De una tecnología que sea sencillamente para beneficio tuyo y para beneficio y posicionar tu organización dentro del mundo globalizado en el que estamos nosotros hoy día viviendo. Bueno, para mí realmente fue un placer haber compartido este espacio con ustedes y bueno, espero que realmente haya sido de provecho el espacio y la disertación que pude tener en estos breves minutos con ustedes. un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Ameida Peña nuevamente manifestando nuestro agrado y el honor por haber también aceptado la invitación a participar en nuestro segundo foro de innovación y transformación multidisciplinaria de la gerencia deportiva. A continuación y siguiendo con esta área temática de la unidad curricular de formulación y evaluación de proyectos, invitamos a nuestro siguiente ponente, licenciado Mauricio Martínez quien pues también es miembro del personal administrativo de la Universidad Deportiva del Sur desde un área vital e importante como lo es la oficina de planificación presupuestaria y es justamente relacionado a esta área el licenciado Mauricio va a estar compartiendo con nosotros como lo es justamente la evaluación técnica de los proyectos de inversión así que bueno bienvenido licenciado Mauricio y agradecido nuevamente también por estar compartiendo estos conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias doctor, bueno complacido y honrado de compartir este pequeño espacio con ustedes hablar de las técnicas de evaluación para los proyectos de inversión aplicadas por supuesto a la gerencia del deporte implica un factor bien importante uno el tema de hablar de proyectos es hablar de planificación un proyecto en sí es la creación de acciones que me permitan a mí poder justificar un conjunto de recursos para poder ejecutar ese proyecto hay una fundamentación que tiene todo proyecto desde el punto de vista de inversión que es que el proyecto sea en sí factible viable sustentable y sostenible es decir que se puede ejecutar que cuente con las condiciones necesarias para su ejecución que las acciones económicas financieras sean justificadas y que permanezcan en el tiempo tomo como referencia la disertación de los ponentes anteriores validando pues muchos factores que son importantes tomar en consideración para estos procesos de evaluación para el proceso de evaluación financiera de un proyecto de inversión hay que tomar en consideración varias técnicas de estudio que son aplicables para cada uno de estos procesos lógicamente todos estos procesos son de forma previa cuando yo como gerente establezco un proyecto de inversión en cualquier área bien sea para la prestación de un servicio para la elaboración de un producto específico o para gerenciar como tal una organización deportiva las etapas del proceso de evaluación de un proyecto es el estudio técnico el estudio económico y el estudio financiero ahora vamos a ver cómo entonces vamos a clasificar estos procesos de etapas de evaluación en cada uno de ellos el estudio técnico como tal da como primera etapa la parte técnica o la determinar de forma detallada los recursos o material humano material financiero determinar los costos operativos diseñar el tamaño y la capacidad del emprendimiento es decir tomar en consideración todo ese diseño previo toda esa estructura metodológica que debe llevar un proyecto para yo poder ejecutarlo y eso lógicamente tiene que ser evaluado definir la locación del emprendimiento es decir hacer también un estudio de mercado tomar en consideración el marketing vuelvo a repetir tomar como referencia todo lo que los ponentes anteriores han mencionado que es importante en esa evaluación previa de este proyecto de inversión definir o demostrar también la viabilidad técnica en donde consideramos varios factores de estudio lógicamente estos factores que ustedes pueden observar acá van a variar o se van a modificar dependiendo a la finalidad de este proyecto pero aquí como modelo pues tomamos como referencia en ese estudio técnico tomar en consideración la materia prima la locación la distribución de la planta el plan de producción la ingeniería el tamaño el sistema del control la maquinaria como un diseño como propuesta pero es adaptable a lo que yo realmente voy a emprender o estoy haciendo en mi propuesta de proyecto para evaluarlo como estructura técnica el estudio económico que el fin último de este estudio económico es hacer un análisis de las necesidades económicas o de tipo financiero donde tenemos que considerar por supuesto la inversión económica necesaria de lo que se va a financiar la estimación de costos y gastos y valorar los posibles ingresos que me genere a mi este plan de inversión los elementos de estudio para este la parte económica es la inversión los gastos totales los costos y los ingresos que hay que considerar en esa evaluación técnica previamente ya mencionado los activos fijos los activos circundantes y los gastos preoperativos que me infiere ese proyecto y por último tenemos el estudio financiero que es el proceso de analizar o validar el proyecto para la verificar la viabilidad del mismo ¿no? para eso hay una serie de elementos que debemos considerar tomar en cuenta en este estudio financiero aquí podemos observar una serie de elementos que como lo mencionaba con anterioridad estos elementos pueden variar dependiendo al fin último del proyecto que se vaya a establecer sin embargo todo esto que nosotros podemos tener aquí como elementos son los lo que me van a permitir a mí poder validar la viabilidad del proyecto como tal es decir son indicadores que me van a permitir a mí poder hacer un cuadro de análisis comparativo para poder entonces establecer desde el punto de vista económico y financiero que ese proyecto sea ejecutable ahora por supuesto aplicada la tecnología hay una serie de software que me permiten a mí poder yo vaciar esa información y una vez que yo tenga esa información darme un análisis de resultado para yo poder cotejar esto sin embargo esto también hay que demostrarlo desde el punto de vista financiero y contable en sí en resumen esto es de forma bien sistematizada todos los elementos que componen la evaluación de un proyecto de inversión de inversión entonces este pensamiento para que lo tomen como reflexión y para que también lo pongan en práctica muchísimas gracias por su atención y complacido de nuevo por haber estado con ustedes muy bien agradecemos al licenciado Mauricio Martínez por habernos aportado por esta este punto esta área tan interesante muy técnica pero que ciertamente está relacionada con el con el ámbito de la administración y la gerencia de manera pues total a continuación pues vamos a ver y escuchar al mejor ponente de esta noche y bueno me vengo por allá y ahora me ven por aquí de verdad pues también agradeciendo la oportunidad de poder participar también desde desde este punto desde este punto de vista y antes de iniciar formalmente queremos saludar a la profesora Aracelis Pérez miembro también de nuestro cuerpo docente quien se encuentra conectado profesor Andrés Perozo Rojas quien también está allí por supuesto darle la bienvenida a a nuestra rectora académica la doctora Darby Monasterio quien también nos está acompañada y obviamente de verdad con con mucha humildad el comentario anterior por supuesto que era que era una broma creo que debemos estar muy complacidos y orgullosos nosotros como universidad bueno y ustedes que nos están viendo y escuchando por todos los ponentes que hemos tenido esta noche y que bueno los que restan y creo que de verdad pues nos sentimos muy honrados por la presencia de todos mi participación este va a estar orientada fundamentalmente por supuesto a lo que es el el manejo del del recurso humano o lo que implica los recursos humanos dentro de las organizaciones deportivas si nosotros hacemos una revisión porque es importante quizás delimitarlo un poco de lo que es una organización deportiva la literatura por lo general se orienta mucho hacia las organizaciones deportivas vistas como aquellas que se encargan de normalizar de normar el hecho el hecho y la acción deportiva pero creo que obviamente este este concepto ha ido evolucionando y podemos ver como en la práctica y en la actualidad hay un una diversidad de organizaciones que ciertamente podemos considerarlas como organizaciones deportivas porque justamente abordan el hecho y la acción deportiva desde diferentes puntos de vista no solamente la parte normativa que quizás podríamos decir que son las organizaciones públicas las federaciones sino todas aquellas que han entendido que el deporte que la actividad deportiva que la actividad física es también digamos un elemento lucrativo que es un negocio que es una actividad podríamos decir comercial de la cual se obtiene también un ingreso y que tanto la una como la otra es decir digamos la parte pública como la parte privada la parte normativa como la parte digamos más empresarial del deporte fundamentalmente son organizaciones que necesitan y requieren tener una estructura formal y que obviamente un elemento fundamental es el recurso humano pero las organizaciones deportivas ciertamente en este aspecto del recurso humano tienen una particularidad y es que el tipo de persona el tipo de talento humano que está involucrado debe tener unas características muy particulares justamente por la naturaleza misma de lo que es la actividad física y por eso creo que podemos identificar digamos tres ámbitos o tres tipos de recursos humanos dentro de las organizaciones deportivas y que son primeramente obviamente los profesionales directos o centrales de la actividad física y el deporte es decir los que se encargan directamente de accionar dirigir y producir la acción deportiva y que y que es el tipo de talento humano que quizás más asociamos justamente a lo que es la la organización deportiva como son justamente los entrenadores deportivos los dinamizadores los que se relacionan con el marketing y el mercadeo deportivo y fíjense que y que responde a un perfil específico y profesional y aquí hay que hacer también un poner el foco de atención en eso porque quizás a lo largo de la historia por la misma naturaleza del hecho y de la ejecución de la actividad deportiva no se vislumbraba como que este tipo de talento humano este tipo de ocupaciones este tipo de recurso humano obedecía a una formación específica y veíamos como muchas veces el papel del entrenador el papel del promotor estaba siendo ejercido por personas que digamos tenían la inclinación tenían la motivación este tenían el conocimiento pero principalmente empírico habían sido atletas tenían esa disposición natural a desarrollarse dentro de ese contexto pero que no habían sido profesionalizadas como tal podemos ver que eso ha cambiado muchísimo nuestra propia universidad deportiva del sur es un ejemplo de de cómo se ha profesionalizado y se ha tecnificado justamente este ámbito del talento humano y podemos ver sobre todo como en el continente europeo se le da mucha relevancia justamente a la profesionalización en esta en esta área es es importante distinguir lo que es las profesiones en este ámbito con lo que son las ocupaciones remuneradas porque ciertamente es tan es tan amplio y y diverso las actividades que se pueden desarrollar dentro de una organización deportiva y estas actividades nuevas que han surgido justamente como ya lo hemos mencionado como por ejemplo el el mercadeo deportivo en donde se se vincula fundamentalmente con lo que es la promoción y con los dinamizadores deportivos que bueno que digamos la la experiencia empírica puede llevar a que una persona pueda ocupar de manera continua esta estas funciones porque ha obtenido las competencias necesarias y ser remunerada por ello pero se está poniendo y es necesario afianzarlo aún más poner el foco en la profesionalización de las funciones de lo que son las actividades centrales directas con lo que es la actividad física y el deporte hablamos de las ciencias del deporte y en ese sentido tenemos que ser cuidadosos en eso y eso va a tener por supuesto una repercusión en lo que es la administración y gestión del talento humano en cuanto a los procesos operativos propios de la gestión general del recurso humano como los procesos de reclutamiento y selección de elaboración de perfiles de remuneración y en general el desarrollo profesional de las personas y tenemos por otro lado a los denominados profesionales indirectos o periféricos de la actividad física y el deporte y son todas aquellas funciones todas aquellas ocupaciones que son digamos colaterales al ejercicio como tal de la actividad física como por ejemplo dentro de una organización deportiva como por ejemplo pueden ser obviamente el personal administrativo necesario en toda organización como los profesionales de salud fisioterapeutas ayudantes el personal médico que corresponde también a perfiles específicos de profesiones y ocupaciones pero que son complementarios y de ayuda a lo que es la función específica del ejercicio del deporte y que obviamente pues deben cumplir con perfiles específicos tanto profesionales como también de este competencia y y y funcionabilidad como por ejemplo es el caso del apoyo del del personal de mantenimiento del personal de limpieza del personal este asistencial que podamos tener dentro de una organización deportiva y tenemos un digamos un tercer tipo de de talento humano y que quizás es el más complejo que justamente el deportista el atleta porque sus características propias tanto digamos de formación como de ejecución como de mentalidad este hace que sea digamos bastante complejo el tratamiento desde el punto de vista de 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 su gestión como talento humano en 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 la intervención del profesor Jackson de hecho podíamos ver como dependiendo de la naturaleza de la organización deportiva y de la naturaleza del del atleta se consideraba inclusive como un activo de la organización y eso puede sonar un poco como inclusive como impersonal o o poco humano pero que ciertamente refleja un poco lo complejo que es el tratamiento de un talento humano de un recurso humano como lo es el atleta o o o o el o el competidor porque este ciertamente en ciertas organizaciones deportivas es el bien principal verdad y es el que le da sentido a esa organización deportiva entonces justamente hay que tener una 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 visión muy particular de cómo se debe gestionar a este tipo de talento humano en cualquiera de estos ámbitos que hemos visto porque ciertamente los el el recurso humano que está dentro de una organización deportiva si tiene que tener competencias y cualidades específicas y particulares que lo diferencian del talento humano que se involucra en otro tipo de organización y aquí tenemos algunas de ellas y fíjense que tienen que ver muy que están muy relacionadas dando por sentado lo que mencionábamos las las competencias de conocimiento específicas profesionales que debe tener pero las las cualidades las competencias las habilidades blandas que cualquier persona que esté involucrada dentro de una organización deportiva debe debe tener que quizás se pueden obviar en otro tipo de organizaciones pero que en las organizaciones deportivas es necesario que las tengan la actualidad nos dice que ciertamente la flexibilidad es un factor fundamental y cuando hablamos de flexibilidad y aún cuando de repente en la lámina quizás por por cuestión de de asociación con 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 la actividad física hemos colocado figuras que representan ciertamente movimientos no nos referimos a a la flexibilidad física nos referimos a la flexibilidad en patrones y aspectos fundamentales como lo es el tiempo el tiempo dedicado a la organización la flexibilidad de horarios este la pandemia también nos es una enseñanza clara como este la naturaleza del trabajo se puede adaptar a las condiciones particulares de cada quien en cuanto a su disponibilidad de tiempo por un lado y por otro el trabajador el talento humano debe tener la capacidad de flexibilizarse según las necesidades de la organización en un mundo globalizado como lo es este como es en el que vivimos actualmente una persona perfectamente puede cumplir funciones en una organización que está ubicada geográficamente en un sitio distinto a su residencia y tiene que tener la capacidad que quiere pertenecer y desarrollarse en esa organización de poder ser flexible en cuanto al horario la naturaleza misma de la actividad física este y el deporte requiere que una persona sea dinámica que sea proactiva que pueda verdaderamente aportar a su organización y al desarrollo del punto focal de la misma como son obviamente los deportistas y los atletas tiene que ser una persona innovadora el mundo y la actividad deportiva está en constante evolución y esto está relacionado también con la siguiente cualidad que debe tener un talento humano desarrollado dentro de una organización deportiva como es que tiene que ser una persona que se haya apropiado de la tecnología que esté en contacto con la misma escuchamos también y vimos el ejemplo actual de los deportes electrónicos de los eSports que es un nicho que está creciendo exponencialmente y que es considerado pues como tal una actividad deportiva obviamente el trabajo en equipo es fundamental y algo también primordial como es la gestión de las emociones el trabajo con el atleta el trabajo deportivo está ligado justamente a la estabilidad emocional que un deportista que un atleta y sobre todo los atletas de alta competencia deben tener y toda la organización y todo el talento humano que trabaja en la misma debe ir enfocado en eso entonces eso son algunas de las habilidades de las competencias que ciertamente debe tener allí está una imagen que ustedes la pueden revisar con calma cuando se compartan las presentaciones que son cualidades generales de toda organización pero que obviamente un talento humano dentro de una organización deportiva pues la debe tener y son pues competencias y habilidades y cualidades que ustedes manejan y conocen y obviamente para finalizar quisiera compartir esta frase del jugador Jerry Rice que dice hoy haré los que otros no harán para mañana conseguir lo que otros no pueden las organizaciones deportivas y el talento humano que está en ellas debe diferenciarse tienen que tener una mentalidad diferente tienen que tener una visión diferente tienen que tener una postura ante las labores totalmente diferentes porque las organizaciones deportivas ciertamente tienen características particulares que siempre la van a diferenciar de las demás organizaciones así que bueno muchísimas gracias por su atención nuevamente un honor de poder haber podido compartir desde esta parte también y bueno gracias a todo el equipo aprovecho la ocasión para agradecer a todos los que han coadyuvado a que este foro se realice así que bueno muchísimas gracias gracias bueno y ahora estamos otra vez nuevamente desde desde este lado para continuar y seguir con la presentación de de nuestros ponentes y esta vez presentamos a el economista Alex Ángel Casadiego quien es bueno como lo acabo de mencionar él es economista de profesión está próximo a obtener su título de máster de magíster en gerencia del deporte y se desarrolla también como administrador dentro de la dirección de creación intelectual y formación avanzada en la universidad deportiva del sur y va a tratar pues un tema muy interesante que es justamente lo relacionado a lo que es la utilización de las TIC dentro de las organizaciones deportivas que bueno bienvenido al economista Alex Ángel agradecido también por su participación dentro de este foro buenas noches a todos gracias por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes durante esta noche en este foro con ustedes mi presentación sobre las las TIC como herramientas de motivación al logro en el ámbito deportivo vamos a comenzar primero hablando de lo que es motivación para Chiavenato motivación es el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea dependiendo de la situación que viva el individuo en este momento que de cómo la viva habrá una interacción entre él y la situación que motivará o no al individuo partiendo de esto podemos decir entonces que la motivación es aquello que te hace llevar a cabo algunas actividades partiendo del ámbito empresarial es importante para un gerente de recursos humanos independientemente de para un jefe conocer cómo está su personal cómo está su motivación la principal motivación que tiene una persona para ir a trabajar es el dinero el sueldo que genera pero no necesariamente es la única hay diferentes formas de motivar a la persona en el caso de la motivación al logro es una una teoría desarrollada por Mackella en el año 1989 en su estudio de la motivación humana en donde él presenta tres tipos de motivaciones la motivación al logro la motivación al poder y la motivación a la afiliación en este caso en particular vamos a hablar de lo que es la motivación al logro la motivación al logro es el impulso de sobresalir de alcanzar la consecución de las metas es el esfuerzo realizado con el objetivo de alcanzar el éxito esto es lo que nosotros buscamos tener siempre dentro del personal en la organización un personal que siempre esté orientado a los objetivos de la organización que cumpla con las metas establecidas pero no siempre es así tenemos que buscar entonces herramientas que nos permitan que este personal se vuelva de nuevo a sentir identificado con los objetivos de la empresa y que se sienta parte de ella y que de esta forma permita que pueda que su productividad aumente logrando de esta forma alcanzar los objetivos de una manera más eficaz y eficiente un ejemplo de una persona motivada al logro es precisamente la magista Luis Eli durante su ponencia lo que ella nos expresaba allí es precisamente lo que es una persona motivada esa es la persona y una persona con estas características es va a buscar siempre lograr alcanzar sus objetivos dentro de la organización deportiva en la cual pertenece también es necesario tener en el caso de una organización deportiva personas por ejemplo que podemos tener como lo habló el profesor Jackson deportistas que prácticamente son el activo de la empresa es una persona que tiene que estar siempre motivada motivada a alcanzar el objetivo en este caso si es un jugador de alta competencia el alcanzar la clasificación alcanzarla ganar el juego es todo este tipo de cosas pero no solamente tenemos ese tipo de personal dentro de una organización deportiva también tenemos al personal periférico aquel que no está directamente relacionado con la actividad deportiva propiamente dicha sino que es como el apoyo que está allí para que eso se pueda dar ese personal también necesita estar motivado ahora vamos con las típicas son un conjunto de tecnología que permite la captura el procesamiento de almacenamiento y transmisión de información de manera digital hoy en día se considera que estamos viviendo en la llamada era digital todo se procesa de manera digital todo el mundo tiene un teléfono donde manda mensajes participa en redes sociales estamos conectados este es un vivo ejemplo estamos ahorita conectados personas en distintos espacios físicos pero a través de la tecnología estamos en un ambiente virtual compartiendo información y cómo estas pueden servirnos a nosotros para motivar al personal precisamente porque como están tan inmersas en nuestra actividad diaria es necesario que ese personal las conozca las maneje y una vez que las conozca y las maneje domine ese conocimiento y al tener ese dominio esa persona se va a sentir más capacitada para hacer su actividad y por lo tanto va a ser más eficiente a la hora de alcanzar sus objetivos algunos de los usos que podemos darle a las dentro de lo que es el área deportiva está el proceso el análisis de datos y rendimientos hoy en día todo atleta prácticamente le llevan unas estadísticas en un programa donde se va teniendo de manera inmediata una proyección de cómo puede ir avanzando en su en su en su entrenamiento tenemos simulaciones y realidades virtuales donde también podemos ampliar la forma en que podemos predecir la forma en que el atleta pueda interactuar y pueda como actuar dentro de la cancha o dentro de un entrenamiento como tal para alcanzar el objetivo tenemos también software de gestión deportiva destinados también a la parte administrativa de lo que es el área del deporte transmisión en vivo y streaming como lo estamos haciendo actualmente en este momento estamos haciendo una transmisión una videoconferencia y esto también permite que por lo menos el el personal no tiene que estar necesariamente en el mismo espacio físico para poder hacer las actividades y ponerse de acuerdo en cómo pueden hacer las cosas las redes sociales el marketing social precisamente la profesora Meira en su ponencia hablaba sobre la importancia de las redes sociales para el impacto que tiene dentro del área deportiva hoy en día todos manejamos redes sociales pero eso no quiere decir que de verdad las sepamos manejar de manera correcta y por último tenemos la ofimática la ofimática son todos aquellos programas destinados a facilitar nuestra gestión durante lo que son los procesos de oficina pero es que resulta que hoy en día todo el mundo hace un proceso de ofimática aunque no se dé cuenta en algún momento todos hemos sentido la necesidad de hacer transcribir un texto o de hacer unos cálculos en una hoja de cálculos o hacer una presentación de powerpoint y si usted debería ya a estas alturas porque ya es como algo tan normal que tú manejes eso deberías tener un conocimiento básico de esos programas bien entonces podemos usar las tips para motivar como cursos en línea esto más que todo es como programas de formación usted como para motivar a su personal primero usted tiene que detectar qué es lo que está pasando por qué no me está rindiendo bien si tengo un buen sueldo pero un buen sueldo no necesariamente es la razón para yo ser excelente en el trabajo de repente es el ambiente es el clima o esa persona abrumada por la nueva tecnología no está dando resultados bueno vamos a capacitar una de las formas en cursos en línea software otra forma de motivar a la persona es software de gestión de proyectos con este tipo de herramientas puede facilitar la productividad del trabajador dashboard análisis de datos de rendimiento también son herramientas que permiten procesar de una manera más rápida y de manera visual la información que usted puede procesar de otra forma que lo sea manual de esta forma sale más rápido y puede dar información de manera más eficaz sistemas de recompensas digitales también podemos hacer que podamos presentar al presentarle perdón al presentarle recompensas al trabajador de digitales en herramientas que le permitan a él resolverla de manera inmediata la problemática que se le está presentando plataformas de autoevaluación plataformas de autoevaluación donde la persona presenta los como tipos de test de objetivos que tiene que alcanzar y ahí se le va evaluando cómo va alcanzando esas metas foros y comunidades en línea estas foros y comunidades en línea son herramientas donde las personas se pueden comunicar de manera virtual donde presentan sus quejas o sus interrogantes y entre ellos mismos pueden buscar llegar a la solución de esto y la ofimática puntualmente en la ofimática tengo experiencia en esta área puedo decir que aunque parezca algo sencillo algo que de repente para que estudie aprender ofimática una buena capacitación en el área de ofimática puede cambiar mucho la productividad del trabajador puede cambiar mucho la manera en cómo él se va a sentir a la hora de manejar la computadora de hacer sus informes de presentar sus gráficos de hacer sus presentaciones el simple hecho de que se sienta más seguro utilizando este tipo de herramientas y que las está presentando de una forma más estética más más prolija cambia de manera impactante la perspectiva del trabajador y esto es lo que se busca en este caso con motivación al logro hacer que la persona se sienta más capacitada que se sienta que lo puede hacer por él mismo que no tenga que estar molestando al otro para que mira cómo se hace esto aquí con el simple hecho de que yo mismo lo hice eso se transforma en un empoderamiento personal que lleva al trabajador a rendir de manera mucho más eficiente dentro de la empresa y por último quiero dejarles con este enfoque esta frase es necesario enfocarse en los logros pequeños en lugar de los grandes porque al no lograrlo algo grande se va perdiendo la autoestima si estamos hablando de motivación al logro lo primero que tenemos que empezar es precisamente dar pequeños pasos motivando a la persona de manera progresiva de manera que él se vaya sintiendo que no lo están invadiendo que no se está invadiendo su espacio porque a veces llegamos tú eres el mejor tú puedes tú puedes tú puedes pero no necesariamente es la forma de motivar a la persona eso puede más bien abrumar a la persona y en vez de sentirse motivada lo que va a levantar es una barrera entonces debemos hacer motivaciones de gotica en gotica y que esa persona se sienta en confianza que de verdad esta persona quiere el bien para mí y se va a generar un vínculo se va a sentir identificada con la empresa y esa persona va a dar el 100% por la empresa tengo lo seguro que eso va a ser así muchas gracias muchísimas gracias al economista Alex Ángel Casadiego agradecemos su participación y continuando ya llegando un poco a la recta final de nuestro foro damos el pase al doctor Rank Liber Lemo Tochev quien va a ser el encargado de continuar con este ciclo de ponencias de este segundo foro de innovación y transformación multidisciplinaria de la gerencia deportiva el licenciado Lemo es licenciado en administración mención informática es magíster en gerencia general y es doctor también en ciencias de la educación y miembro del personal docente y de investigación de la universidad deportiva del sur el doctor Ram va a estar abordando un tema muy interesante como lo es el poder del branding en el mundo deportivo bienvenido buenas noches agradezco a todos los compañeros que nos han que nos han estado acompañando hasta esta hora que se han mantenido en línea quisiera iniciar mi presentación hay un problemita aquí técnico con la presentación les comentaba que quería agradecer a todos los compañeros que se han mantenido en contacto con nosotros y que bueno de una u otra manera cada una de las ponencias que han presentado los compañeros vienen siendo complemento en algunos aspectos una de otra en el caso particular quiero hablarles esta noche sobre el poder del branding en el mundo deportivo iniciando sobre la conceptualización de lo que es el branding Killer dice que es la personalización de una marca dotarla 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 de características humanas y reconocibles sin embargo Wally en el 2018 hace una conceptualización mucho más completa con elementos más precisos que nos pueden acercar y a entender un poco más lo que es el branding dice que se refiere al proceso de crear una imagen distintiva y memorable para una empresa producto o servicio incluye aspectos como el nombre el logo los colores la tipografía la personalidad de la marca y la percepción que los consumidores tienen de ella es decir algunos aspectos que nos van a permitir identificar de una u otra manera una empresa un deportista un equipo o un evento en estos momentos sentimos aquí en la sala alguna presión porque ya se acerca a las 9 de la noche y va a iniciar el juego de la Vinotinto con México y pues hay algunos elementos allí que distintivos de cada uno de esos equipos que nos hacen preferir no solo a la Vinotinto o a México por la nacionalidad o por el sentimiento patriota de la Vinotinto sino también porque nos identificamos con el deporte con los colores o con la la manera de cómo se publicita o cómo se muestra el equipo por en este caso la Vinotinto a nivel mundial pero que nos proporciona el branding pues ayuda a definir una estrategia de marca esta va de la mano del branding y lo complementa otra cosa es que nos puede convertir en una ventaja competitiva ya que aporta atributos que nos hacen diferenciarnos de la competencia es decir que podemos tener un producto muy parecido y una imagen de marca completamente diferente otro aspecto es que hace que nuestro posicionamiento de marca sea más claro y específico gracias al branding el público sabe definirte de una manera mucho más precisa allí tenemos tres imágenes bien particulares con las que no dicen ningún tipo de marca no dicen colores específicos empresa o compañía sin embargo al verlas tenemos una asociación de algunas marcas particulares por ejemplo al ver el calzado hacemos imaginación directa a lo que es la converse y al ver la botella hacemos referencia directa o asociación directa a lo que es la marca de la coca cola por el estilo del envase y así sucesivamente nos permiten entonces diferenciar la marca sobre otras existentes en el mercado el branding en el deporte es fundamental para construir una marca exitosa en el mundo del deporte se trata de la forma en que una marca se relaciona con su audiencia a través de asociaciones con equipos atletas o eventos deportivos al crear una identidad sólida y positiva en el ámbito deportivo las marcas pueden generar lealtad entre los fans y aumentar su reconocimiento y valor allí podemos observar también en la presentación algunas marcas muy reconocidas en el área del deporte y que hay algunos indicadores de cada uno de ellas que nos permiten por ejemplo preferir la Puma o preferir la Nice o la Adidas e identificarnos con cada una de esas marcas y hacerlas parte de nosotros y preferirlas unas sobre las otras dentro de las características del branding tenemos que nos permite que el branding es crucial para diferenciar a un equipo evento o atleta en un mercado altamente competitivo lo decía el profesor Jackson lo que está haciendo Ronaldo es diferenciarse con esa labor no solamente contribuir con algunas acciones sino también el promocionarse y marcar la diferencia por encima de otros el branding deportivo ayuda a construir una conexión emocional con los fans y consumidores esto aquí es súper crucial ¿por qué? porque eso nos va a permitir ser selectivos preferir una marca determinada sobre otras el branding deportivo se basa también en la creación de una narrativa convincente alrededor de un equipo evento o atleta que conecte con los valores y emociones de los fans aquí juegan elementos importantes por ejemplo los valores las emociones las preferencias lo que movemos o lo que a través de la marca se mueve emocionalmente en los fans y hace que nos prefieran el branding en el deporte implica la creación de una identidad única y relevante que se refleje en todos los aspectos visuales y comunicativos relacionados con la marca es decir que cuando nosotros estamos ahorita ahí comúnmente mano tengo fe ya nosotros hacemos una asociación directa que estamos no estamos relacionando con la vino tinto y así otros aspectos que utilizan algunas marcas para diferenciarse o para posicionarse sobre otras dentro del mercado el impacto que puede producir el branding deportivo en la construcción de una marca exitosa tiene mucha relación con lo que vengo conversando este recientemente entre esos aspectos tenemos la diferenciación es por supuesto destacarnos dentro de una de una gran cantidad de marca y por supuesto que ese mercado saturado por marcas similares como nosotros podemos diferenciarnos dentro de cada una de ellas otro impacto es la lealtad una vez que la persona este se identifica como una marca como hacer que ese fans o que esa persona o que ese consumidor sea leal a esa marca hace poco ponía yo un ejemplo en el caso de la empresa polar que es tal la filosofía institucional que sus trabajadores no consumen en este caso otra otra bebida alcohólica en el caso de la cerveza que no sea polar o incluso los productos no consumen harina de maíz de otra marca que no sea harina pan y así sucesivamente entonces hace que se prefiera esos productos sobre otros de igual calidad o de igual contenido pero de diferente marca dentro del mercado otro aspecto importante es el valor de la marca y tiene relación directa con lo que es la generación de los beneficios este posicionando sólidamente a una marca en el mercado es decir cuánto es lo que es la preferencia de esa marca puede beneficiar valga la redundancia a esa marca con la lealtad de los consumidores y por supuesto la reputación este que la reputación no es más que la imagen lo que los demás piensan de la marca lo que los demás el concepto que los demás tienen de la marca y que por supuesto en muchas organizaciones manejan lo que es la planificación del branding o la gerencia del branding porque consideran que el branding es súper importante para el posicionamiento de la marca y que una mala gestión del branding puede llevar a a desaparecer una marca exitosa el branding es fundamental para potenciar una marca y lograr el éxito por varias razones en primer lugar una marca bien construida y gestionada puede diferenciarse de la competencia lo que le permite destacarse en un mercado saturado además el branding eficaz puede generar confianza y lealtad entre los consumidores lo que a su vez puede impulsar las ventas y la fidelidad a largo plazo antes de finalizar entonces quisiera dejarles estos aspectos importantes que van a potenciar la marca deportiva a través del branding primero la identidad visual sólida cómo me identifican en el mercado y lo que yo transmito a través de mis elementos visual otro es la conexión emocional que tiene que ver con lo que es el mover las emociones los sentimientos y cómo yo capto la atención de las personas la narrativa y los valores que aunque parezca quizás complicado nuestra marca debe apelar o debe apuntar a una narrativa que quiero decir yo con la marca que quiero decir yo con mis productos que quiero decir yo a través de los valores que como marca quiero transmitir y los valores que puedo desarrollar en las personas en el consumidor y por supuesto las asociaciones estratégicas y un ejemplo de estas asociaciones estratégicas lo vemos día a día por ejemplo en el caso del banco de Venezuela que utiliza la imagen de algunos jugadores de la vino tinto y hay esas asociaciones estratégicas que nos permiten a nosotros no solamente posicionar a los jugadores o al vino tinto sino también al banco de Venezuela como institución financiera y por último la experiencia del usuario toda persona que se sienta satisfecha que se siente identificada como una marca va a preferir esa marca por encima de otra y va a ser uno de los consumidores leales uno de los fans leales y no va a preferir otra marca sea de calzado de zapatos de un evento deportivo un jugador un equipo y cualquier otro aspecto relacionado con lo que es el marketing dentro del mercado finalmente quisiera dejarlos con esta frase dentro de lo que es el tiempo que me ha correspondido intervenir que dice la marca personal es la reputación que tienes en la mente de los demás naciendo esto de que la reputación no es lo que nosotros pensamos o decimos de nosotros mismos sino lo que las demás personas piensan sienten y conceptualizan de nosotros y de nuestra marca muchísimas gracias bueno muchísimas gracias al doctor Frank Lemo por este interesante aporte sobre lo que es la marca el branding dentro de las organizaciones deportivas para verdaderamente cerrar con con broche de oro como dice el el dicho nos complace también contar con la presencia del profesor Juan Lobera quien va a estar compartiendo también con nosotros ya para cerrar este este segundo foro en cuanto a las intervenciones de los ponentes quisiera solicitarle a todos nuestros participantes que están conectados que por favor en el chat se identifiquen con su nombre y cédula para nuestra estadística porque algunos se reflejan solo con el número telefónico y justamente bueno para llevar la estadística necesitamos esos datos y bueno mientras escuchamos y vemos la la ponencia del profesor Juan pues pueden ir haciendo eso le damos formalmente entonces la bienvenida al magister Juan Lobera quien es orgullosamente egresado de la universidad deportiva del sur como licenciado en gestión tecnológica del deporte además de ser magister en gerencia pública también es magister en ciencias de la educación y es fundador y gerente de Lobera Sport Club una de las organizaciones deportivas más destacadas dentro de nuestro estado que bueno bienvenido profesor Juan y bueno nos concede el honor de cerrar el ciclo de ponencias de este segundo foro de innovación y transformación multidisciplinaria de la gerencia deportiva bien buenas noches muchísimas gracias profesor Joao Chávez siempre insisto que el conocimiento no sirve de nada si no se comparte y en el escenario de la universidad deportiva del sur siempre es un honor compartir conocimiento en pro de afianzar los procesos de enseñanza aprendizaje en un tema tan importante como lo es el tema de la gerencia la gerencia del deporte la gerencia del deporte que constituye hoy por hoy en este en este año 2024 y por supuesto en estos últimos años un fenómeno muy cambiante a partir de encontrarnos en un mundo tan globalizado reflexión que hacía principalmente también cuando me correspondía construir u organizar la presente conferencia por supuesto desarrollada en el marco del segundo foro de innovación y transformación transdisciplinaria de la gerencia deportiva tema que me parece muy pertinente y muy importante porque a partir de esa complementaridad que reseñaban algunos ponentes algunos conferencistas que me antecedían consideramos que el deporte y la gerencia deportiva per se constituye una de las ramas que requiere imperiosamente de esa complementaridad de múltiples disciplinas por supuesto para afianzar objetivos corporativos para afianzar metas corporativas y desde luego para que los procesos gerenciales se afiancen de la mejor manera y eso es algo que precisamente se da a partir de la interdisciplinaridad multidisciplinaridad y por supuesto la transdisciplinaridad una de las variables que nos llaman a desarrollar la presente conferencia la cual es denominada la identidad corporativa para la gestión y el posicionamiento global de las organizaciones deportivas orgullosamente udesista por supuesto reseñaba el profesor Joao y cuando construía la presente conferencia denominada identidad corporativa para la gestión y el posicionamiento global de las organizaciones deportivas recordaba que precisamente en el programa de formación en gestión tecnológica del deporte se desarrolla o se desarrollaba al menos en ese tiempo me comentaban que bueno la malla curricular de este programa de formación supría algunas transformaciones pero se desarrollaba una unidad curricular o su proyecto o materia que giraba en torno a la gestión y el posicionamiento de las organizaciones del deporte y eso es algo que bueno precisamente vamos a intentar conversar la tarde noche de hoy a partir de la identidad corporativa la identidad corporativa que bueno para hablar de ella es necesario romper muchas barreras epistemológicas cuando se trata de construir aprendizajes en función de ella porque cuando se habla de identidad corporativa se piensa solamente que la identidad corporativa gira en torno a un uniforme o gira en torno peor aún única y estrictamente al diseño o construcción de un logo la identidad corporativa incluye todos los componentes visuales y verbales que expresan la personalidad valores y objetivos de una empresa y es también la forma como se presenta ante sus clientes empleados inversionistas y la sociedad en su conjunto a propósito por supuesto del branding que reseñaba también el profesor Lemo que me antecedía es necesario cómo se proyecta o se busca proyectar o cuál es el mecanismo o protocolo de proyección de la organización hacía una lectura también una lectura reflexiva al momento de construir la conferencia donde donde se reseñaba que para los procesos gerenciales o para la construcción de los procesos gerenciales la idea o la construcción de una idea no lo es todo yo considero que nosotros podemos tener se reseñaba que nosotros podemos tener excelentes ideas grandes ideas pero si nosotros no tenemos un protocolo de desarrollo de mecanismo de acción de esa idea pues creo que estaríamos harando en el mar entonces a partir de esos protocolos de gestión una gestión que obligatoriamente en el marco de la identidad corporativa tiene que ser una gestión no cortoplacista sino que apunte más a una gestión a largo plazo y ahí es cuando surge la aparición de la planeación o la planificación estratégica que nos demanda procesos organizacionales mucho más holgados con una holgura de tiempo mucho más amplia y que pues permiten pues precisamente prefijar elementos tan determinantes y tan importantes que giran en torno por ejemplo a una visión a una misión y desde luego a unos objetivos corporativos a partir de esos elementos a partir de esos elementos surge precisamente la idea de la construcción de la presente conferencia centrada en esta identidad corporativa y concebida como una estrategia gerencial pero específicamente a una estrategia que gira en torno al mercadeo o al marketing esencialmente por supuesto el marketing deportivo en este escenario entonces hemos querido hacer una una taxonomía o una clasificación de la identidad corporativa donde se toman tres elementos fundamentales para su desglose o para su mejor desarrollo en primer lugar se tiene una identidad objetiva la identidad objetiva va precisamente a partir de la visión del líder o de los líderes que encabezan los procesos organizacionales o del gerente que encabeza ese proceso organizacional cabe resaltar por supuesto que toda organización va a estar siempre dirigida por un gerente o un líder en ese ámbito de la organización y esta identidad corporativa centrada en la identidad objetiva se refiere a la identidad que se busca como meta para el posicionamiento global de la organización y es como el gerente percibe o ve la organización pero ahora bien por supuesto yo como gerente puedo tener una visión integral una visión hermosa de mi organización pero esa visión integral puede ser muy diferente a la visión que tiene cada uno de los elementos que conforman la organización o que desde el punto de vista de una estructura organizativa están si se quieren en una línea de mando más abajo de ese gerente y es ahí cuando nace o surge la identidad subjetiva que va a estar asociada a la idea o hecho de cómo los elementos internos perciben a la organización entonces vamos puntualizando o desglosando en primer lugar una identidad corporativa objetiva una identidad subjetiva y posteriormente una identidad difundida ahora yo estoy convencido de cómo quiero ver o cómo veo la organización y cuál es la visión que le doy a la organización y también he podido llevar esa misma visión a partir de esos elementos que la conforman pero cuáles son los protocolos de difusión de esa idea o de esa visión que yo tengo de la organización y tiene que ver precisamente con esa identidad difundida que va a estar asociada especialmente a la imagen por medio de productos y servicios y tiene que ver precisamente con las estrategias comunicacionales o los protocolos de comunicación que se manejan dentro de esa organización para mostrarla cómo la ve un gerente cómo la ve un término que no me gusta emplear mucho esos subalternos o elementos internos en la organización y por supuesto para bueno posteriormente cómo puede ser difundida entonces en este sentido a partir de la identidad objetiva se debe prefijar una filosofía gerencial o una filosofía corporativa a propósito del desarrollo del partido de nuestra vinotinto con México que ya empezó a andar y por supuesto estamos cargados de fe yo he querido hacer una ejemplificación a partir de estos tres elementos que conforman la identidad corporativa de la Federación Venezolana de fútbol y cómo se han desarrollado los procesos gerenciales de la Federación Venezolana de fútbol a partir de su último equipo gerencial encabezado por el profesor Jorge Jiménez entonces esta filosofía corporativa tiene que ver a cómo el líder o gerente posiciona la organización a partir de la concepción global de esa organización y en ello van a estar implícitos los eventos que tienen que ver con una planificación como les decía una planificación a largo plazo que es una planificación estratégica y en ello están intrínsecos también la misión la visión y los objetivos corporativos se han tenido por ejemplo siguiendo con esa ejemplificación de la Federación Venezolana de fútbol por supuesto que una visión integral en relación a cómo se percibe la Federación Venezolana de fútbol a partir de los personajes quienes la dirigen pero por ejemplo a partir de este último equipo que está direccionando la Federación Venezolana de fútbol se percibe desde su conjunto una visión totalmente diferente y eso tiene que estar orientado a partir de ese gerente fíjense que el rol del gerente como un líder dentro de una organización implementando la identidad corporativa y tratándola de transpolarla a cada uno de los elementos que la conforman parte precisamente de un elemento que tiene que ver con la planificación estratégica y es precisamente bueno hacer un vuelco de todos los procesos organizacionales intrínsecos dentro de esa organización valga la redundancia si la hubiere y que están asociados insisto a la misión a la visión y a los objetivos corporativos dentro de la misma anteriormente la Federación Venezolana de fútbol por supuesto persiguiendo los grandes sueños que tienen que ver con la clasificación de la selección de mayores a un mundial pero sólo se percibió un funcionamiento operativo muy básico no se percibían mecanismos de prosecución en el marco de los procesos gerenciales que permitan estar concatenados a una realidad deportiva a una realidad gerencial deportiva y transmitirla por supuesto a cada uno de sus elementos que la conforman entonces esta filosofía corporativa tiene que ver cómo están prefijados esos elementos de la planeación estratégica para posteriormente abordar elementos que giran en torno al etos del gerente o mejor dicho a las éticas del ferente asociados a una cultura corporativa esta cultura corporativa al menos en lo que a mí respecta va a estar asociada explícitamente explícitamente al etos de la gerencia al etos de la organización a la etología de la organización o a la ética de la organización y se conforma a partir del conjunto de principios valores y patrones de comportamiento y de conducta de esos elementos en la organización ahora bien percibo desde el punto de vista gerencial volviendo al ejemplo de la federación venezolana de fútbol y ya tengo prefijado cuáles son los objetivos corporativos de la organización que trascienden desde una selección de mayores hasta las selecciones de base pero ahora cómo paso a llevar como presidente de la federación venezolana de fútbol esa visión conjunta a partir de la planificación estratégica en el marco de la identidad corporativa a mi equipo de trabajo entonces es cuando surge en el caso de la federación venezolana de fútbol y para prefijar esa cultura corporativa el programa o el proyecto nacional que está asociado al corazón vino tinto y yo considero que a partir de allí de esa cultura corporativa hemos cambiado el chip no solamente al equipo que conforma la federación venezolana de fútbol sino al ciudadano de a pie desde los sitios más recónditos de cada sector de nuestro estado venezolano a partir de ese programa de ese proyecto corazón vino tinto y que hoy por hoy nosotros lo avizoramos en esa expresión coloquial pero cargada de muchos sentimientos como lo es la de mano tengo fe esto es estar identificado a partir de la etología a partir de la ética con una visión conjunta de la organización y que tiene que ver precisamente con esa cultura corporativa y por supuesto que eso pasa también por un elemento que está asociado ahora sí a la imagen corporativa yo decía al inicio de la presentación que la identidad corporativa tendría a confundirse únicamente con un uniforme o únicamente con un logo y no lo es todo en el marco de la identidad corporativa todos los procesos que giran en torno al branding que giran en torno al marketing no residen solamente en esta imagen corporativa pero si son uno de los elementos que se resalta en el mismo caso de la federación venezolana de fútbol en los elementos que están asociados a la imagen corporativa siempre ha habido cierta resistencia a realizar modificaciones o transformaciones a una identidad o a una imagen pues que se ha sostenido a lo largo de los años y es allí cuando este equipo de trabajo que actualmente está encabezado o que encabeza mejor dicho la federación venezolana de fútbol se atreve a reestructurar desde el punto de vista de la identidad corporativa la imagen de las distintas selecciones en el marco de esa imagen corporativa que tiene que ver por supuesto ahora sí con la imagen de la organización como se visualiza y en ello por supuesto está asociado al nombre de la organización logotipos de la organización isotipos isotologotipos y por supuesto a los colores que identifican esa organización en general nosotros hemos visto y yo por ejemplo siempre criticaba antes de los cambios de imagen corporativa de la federación venezolana de fútbol como existía un logo de una federación y luego veíamos agua abajo a 24 organizaciones deportivas a saber asociaciones de fútbol de cada una de nuestras entidades que eran totalmente diferentes a una imagen general ahí es cuando insisto que tiene que existir obligatoriamente una clasificación taxonómica o una correlación taxonómica de la imagen corporativa entonces se atreve el equipo de la federación venezolana de fútbol a volcar la imagen corporativa no solamente de la federación venezolana de fútbol concebida como una organización integral sino que esto se replica también a las transformaciones de cada una de sus asociaciones entonces te dice a partir de ese programa corazón vino tinto del proyecto corazón vino tinto esta es la nueva imagen corporativa de mi federación pero también se sugiere como elementos de planeación estratégica o se direccionan mejor dicho las transformaciones que están asociadas a los logotipos isotipos e izologotipos de cada una de las asociaciones deportivas que conforman la federación venezolana de fútbol y empieza a verse la federación venezolana de fútbol como un conjunto no solamente como esa estructura patriarcal que tiene su sede en nuestra capital sino también que empieza a verse por ejemplo la asociación de fútbol del estado Cogedes como uno de los vértices enlaces o tentáculos de esa federación y que forman parte de la organización como un todo y que cambia su imagen pero direccionado por la federación venezolana de fútbol como gerentes como fanáticos del deporte yo por ejemplo quisiera y me encantaría que cada una de nuestras federaciones deportivas a nivel nacional replicaran el mismo ejercicio de cambio de imagen de nuestras federaciones y que se replicaran y que se replicaran en cada una de nuestras asociaciones y que por supuesto esta imagen corporativa tiene que estar asociada también a la estrategia comunicacional en cómo nosotros llevamos o cómo se lleva esas transformaciones gerenciales en el marco de una estructura y un protocolo de acción para la difusión que generalmente están representados o ejemplificados en el desarrollo de las redes sociales se empieza a implementar siguiendo en el ejemplo de la federación venezolana de fútbol la incorporación de nuevos elementos que se ramifican de las redes sociales la incorporación de las cuentas de instagram cuentas de tiktok incluso hace poco hace poco menos de un mes empieza a desarrollarse o a implementarse un podcast exclusivo y muy atípico asociado a nuestra vino tinto y que por supuesto esto nos va a permitir una garantía de solidez es decir en cómo percibe ahora cada uno de los elementos que conforman la organización garantizar por supuesto la permanencia de la organización en el tiempo a partir de esos protocolos de actuación debidamente organizados entonces la identidad corporativa tiene que ser el principio guía para todas las actividades de una organización porque es decir todo lo que una empresa hace dice y comunica amplía su identidad consolidándola o debilitándola a partir de cómo se desarrollan cada una de estas estrategias que residen en una estrategia de marketing pero que están asociadas a una identidad corporativa he querido entonces hacer o desarrollar esta ponencia por supuesto como buen fanático de nuestra vino tinto y vaya coincidencia en nuestro partido de hoy que auguramos el mayor de los éxitos ejemplificándolas con el ejercicio gerencial que se viene desarrollando de una manera muy excelente desde la federación venezolana de fútbol y que hoy por hoy nosotros hemos visto los labros que se han conseguido no solamente en un escenario deportivo sino también a partir de esa estructura gerencial es un placer como insistía al principio siempre compartir conocimientos en mi casa en nuestra casa de estudios y pues esperemos también seguir compartiendo experiencias a futuro muchísimas gracias bueno muchísimas gracias nuevamente al profesor Juan Lovera y bueno yo sé que los nuestros participantes venezolanos que están pues aquí obviamente en Venezuela y los que están en el exterior están pendientes del del partido que ya empezó pero no quisiéramos finalizar esto sin por supuesto expresar que está abierto un tiempo prudencial para aquellos que deseen hacer algún comentario alguna pregunta rápidamente para que nos podamos ir todos a ver el partido y por supuesto prevenida nuestra vicerrectora académica doctora del monasterio para realizar pues el cierre de la de este evento así que bueno si si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentar a la una a las dos a las tres sé que todos tienen el televisor prendido ya entonces bueno le damos el el pase a nuestra vicerrectora no sin antes agradecer de verdad a todo el equipo de la universidad deportiva del sur del vicerrectorado de la dirección de creación intelectual y formación avanzada que hizo posible esto como como todo evento ligado a la tecnología bueno tuvimos nuestro un pequeño contratiempo que hizo que tuviésemos que mudar rápidamente de sitio de de transmisión pero bueno justamente gracias al al profesionalismo y a la dedicación bueno lo pudimos realizar así que bueno muchísimas gracias a todos por su asistencia por haberse mantenido allí y bueno queda con nosotros la doctora da luis monasterio vicerrectora académica de la universidad deportiva del sur buenas noches saludos me escuchan buenas noches me escuchan buenas noches positivo buenas noches buenas noches profesora se escucha pronto excelente se escucha que bueno se escucha perfecto encantada de bueno de compartir este espacio virtual con ustedes y también su mayoría de estudiantes de la universidad tanto de cobrado como de pregrado darle el agradecimiento pues a los profesores que hoy nos acompañaron como ponentes en estas excelentes participaciones pues es para mí pues un honor como vicerrectora estar representando pues la universidad deportiva del sur y verla representando excelentes profesionales que hoy en esta tarde noche nos han hecho llegar información valiosísima acerca de muchos temas que están ligados al deporte a la gerencia y a la tecnología en este segundo foro que ellos han denominado de innovación y transformación multidisciplinaria en la gerencia deportiva fíjense que hay unos temas bastante interesantes como ese tema de las redes sociales el branding la marca personal y bueno este cierre magistral con el compañero Lobera que es egresado de nuestra universidad orgullo UDS y que hoy pues de una manera brillante hace este cierre hablando sobre lo que es la identidad corporativa esta identidad por supuesto como el principio y la guía de todas las actividades de una organización para los estudiantes de la maestría para mis estudiantes también de pregrado y para mis compañeros que hoy participaron en esta excelente actividad quiero darle las más sinceras felicitaciones por este evento de esta envergadura de esta calidad educativa seguimos apostando a una Venezuela bonita vamos por hacer los mejores eventos para sus estudiantes una universidad que ha luchado y se ha esmerado muchísimo en estos 18 años por aportarle al deporte venezolano sé que hoy están todos aquí emocionados aquí en mi casa están también emocionados por el tema del juego pero nosotros bueno seguimos aquí apegados al deporte desde la academia 2, 13 mi Ceci desde los 7 no 8 con esta hay alguien está muy emocionado yo lo sé pero es importante a todos los que están acá presentes que sé que los une lo mismo los une el deseo de aprender y los une el deporte porque el deporte definitivamente es una es una herramienta maravillosa que une a la humanidad entera entonces bueno nada desearles una feliz noche y a mis compañeros de trabajo felicitarlos por tan excelente actividad espero que se repitan actividades como esta y que podamos poder darle el espacio a estos compañeros que están dentro y fuera de nuestro país para que puedan ver la calidad que ofrece la universidad deportiva del sur muchísimas gracias a todos y feliz noche muchas gracias profesora para finalizar quisiera pedirle a todos los que todavía están conectados rápidamente que enciendan sus cámaras para que tomemos la foto correspondiente la pueden encender todos se ven todos se ven hermosos en esta en este en este en este en este foro académico que nos complace tanto que hayan estado conectados allí realmente fieles a la a la actividad espero que de verdad haya sido de mucho provecho para ustedes esa ha sido nuestra intención complementar pues no solo la la actividad a través del aula virtual sino que podamos tener estos encuentros en donde nos podamos ver y reconocer así que nuestro personal técnico ya está listo para tomar la foto así que así que a la una rápidamente aquí para que todos todos hagan a la una a las dos a las tres pueden saludar a otra muchísimas gracias a todos gracias por su presencia y bueno nos vemos a horas virtuales saludos muy agradecidos saludos para todos de parte de la profe buenas noches buenas noches buenas noches profesor profesor una pregunta aprovechando el espacio que están todos ha habido algún detalle con la plataforma no sé si ya le notificaron pero hemos tratado de ingresar a la plataforma en la universidad y está presentando algunas dificultades bueno sí aprovechando eso este hay una situación no con nuestra conexión ni con nuestra plataforma sino con el hosting que la está alojando pero ya en las próximas horas debe estar soledad es una situación externa en la universidad pero ya está estamos en conocimiento y el equipo técnico pues está en unión y contacto con los nuestros hospedadores virtuales así que amén 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 gracias gracias mi profesor gracias profesor eso no va a afectar nuestro desarrollo del semestre saben que somos prestos y flexibles para reacomodar cualquier fecha de términos si es necesario así que amén 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 agradecido profesor amén amén agradecido mucho éxito muchas bendiciones un poco de paciencia y ya estamos pronto otra vez activos por la plataforma buenas noches para todos gracias mi doctora cuídense dios los bendiga gracias buenas noches chao buenas noches rafael gracias excelente noche y que venezuela gane amén amén gracias muchas gracias por todo amén hasta luego bendiciones isaida siga y mer daiana idia saludos 54 por lo máximo buenas noches rafael si tú dices papá es allí tú decides ok profesora bueno listo se acabó